...levanta para Junior, te escucho, Giancarlo Rico en Pencos. Minuto 12 en este primer tiempo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que luce un poco, luce poca asistencia de público. Vemos un Medellín que empieza a presionar al Junior desde la salida. Cada vez que Viera tiene la pelota, va allá donde está Viera a presionar, a impedir el saque rápido del Cáncerbero Tiburón. Domina el Medellín, pelota al medio para Andrés Ricaurte. Ricaurte la va tocando para que la vaya buscando. Ya se trata, señora, sí, señor de Castro. Juega atrás, domina otra vez Ricaurte. La va tocando para Murillo. Murillo con el balón, levanta la cabeza, se corre Murillo al medio de la cancha. La va dejando allá para que la vaya buscando el número 8, que es Luna. Luna la cambia para Elvis Perlaza. Arranca el Cartagenero, la tira larga por la raya. El balón se pierde a la línea lateral. Venecia Hotel, Disco Bar, aire acondicionado, licores nacionales e importados. Calle 44, número 3930, Venecia Hotel, Disco Bar. Este es Benco, gracias a Calzado Bucaramanga. Diferencia, tu paso al andar y lógicamente por cortesía de Gaspas y Relojes Cochero, de Leonardo Cochero, local A203. Primer piso del Shopping Center. Domina el poderoso de la capital de la montaña. Un balón para Cano. La va tocando, cortica la pelota. Otra vez la va recuperando Junior por intermedio de día. La tira larga arriba. El Medellín cierra muy bien con Segura. Segura con la pelota. La toca para Elvis Perlaza. Perlaza con el número 5. La juega atrás. Otra vez el balón para Murillo. Intenta salir por ese costado. Domina el poderoso de la capital de la montaña. Balón retrasado. Donde aparece nada más ni nada menos que el arquero González. Oiga, bombas y repuestos del Caribe. De Pedro de los Reyes, carrera 38, número 3943. Bombas y repuestos del Caribe. Perfumería Roma. Tienen las más finas fragancias en perfumes nacionales e importado. Local 96 del Shopping Center. William Cuartas es el gerente de Perfumería Roma. Oiga, mire, vea. Embragues Calda. Reparación y venta de toda clase de embragues. Calle 38, número 3534. Javier Ortiz Ruedes, el gerente de Embragues Calda. Comenta Daniel Pérez. Minuto 4. Cero Junior, cero el poderoso. De momento, minuto 4, ninguno. Tanto Junior como es el local, tanto el cuadro independiente de Medellín, no se han hecho daño. Lo cierto cuando ataca el DIN. Sí, señor. Una pelota al marco. Se salva Junior. La sacó. La sacó Rafael Pérez. Se salvó Junior. Otro disparo. Volón que se va a la final. Disparó Cano. Ahora la pelota se va a la final. Se ha salvado Junior. De Barranquilla comenta. Giancarlo Rico y Daniel Pérez. Minuto 5. Cano enfrentó a Viera. Se lanza Rafael Pérez. Mete la pierna. Rechaza. Afortunadamente el cartagenero pudo acertar en esta. Pero era el primero para el poderoso. Te escucho, Giancarlo. Sí, señor. Muy buena la asistencia. Y el jugador, el delantero del cuadro de Medellín. Que no puede vulnerar a Mario Sebastián Viera. Pero Medellín tiene la pelota. Medellín la posee. Le da trámite. Y es el equipo que está incisivo. Es el equipo que toma la iniciativa en los primeros minutos, don Braulio. Sí, señor. Estamos por cortesía de su restaurante y pradería Rincón Montañero. Que abre sus puertas todos los días a las 6 de la mañana. Bandeja Paisa. Mini Paisa. Pollo Asado del Carbón. Carrera 43-32-23. Teléfono 370-6226. Y restaurante y pradería Rincón Montañero. Incorpórate. Red de aliados del batallón de policía militar número 2. Más información. Batallón Paraíso. Teléfono 321-430-5336. Oficina de inteligencia militar. Ataca Junior. Un balón que se va perdiendo a la final. Yo vi que la pelota se va a la final. Tiro de esquina. Tiro de esquina. B-Pix sería mi rey para el Junior de Barranquilla. Tiro de esquina de Pixas. Es el primero que se levanta. Primero que se levanta el cuadro Junior de Barranquilla. Va a pegarle Harlan Barrera. Tomando carrera Harlan Barrera. Punta derecha. Pierna equivocada. Seis minutos. Cobrando Harlan. La bola cae. Segundo palo. Hay un rechazo. El árbitro. A ver qué dice el árbitro. La pelota se va a la raya lateral. El saque de banda. Punto frío. Los hermanos. Carrera 39. Número 32. 41. Elvia Benítez. Y mi compadre Gustavo Molina. Les esperan. En punto frío. Los hermanos. Caja de cambio. Inversiones Darío. De Ángel Darío Palomino. Pasó de Bolívar. Número 43. 301. Caja de cambio. Inversiones Darío. El partido está señoras y señores. Cero por cero. Informa el centro comercial Galerías El Hueco. De la carrera 44. Calle 36. Antigua su oficina de los Seguro Social. Balón para Luis Díaz. La toca para San Huesa. La englobó para Díaz. Estaba en posición adelantada. Tanto Díaz como Teófilo Gutiérrez. ¿Cómo la ve? Mi estimado Daniel Pérez. Adelantadísimo. Tanto Teófilo como Luis Díaz. Pero déjame decirle. En la jugada anterior del cuadro independiente de Medellín. Ojo con los errores defensivos. El descuido defensivo que tuvo Junior en esa jugada. Recordemos lo que pasó en el partido ante Guayacá. Este es Benkos. Informa Calzado Bucaramanga. Que llegamos a los 7 minutos. Cero por cero el marcador. La sintonía total. En el barrio Chiquinquirá. Allí Teó desperdició esa oportunidad de golo. Solo. Completamente solo. Ante David González. David González se lanzó. La pelota le pegó en el cuerpo. Teó se lo comió. Sí señor. Un error garrafal de la defensa del cuadro de la visita. La pelota le queda a Harland. Que se la deja servido a Teófilo Gutiérrez. Cuando el arquero David González sale a chicar. Y Teó manda el balón desviado. La jugada de fuera de lugar fue la segunda. No, esa, esa. También fue el lugar. Bueno, dice por acá Daniel que tiene unos ojos de fumasol y ojos de águila. New Frank tiene todo lo que usted necesita en perfumería nacional e importada. New Frank y Loción tiene perfumes para ella, perfumes para él. El regalo para el amor y la amistad. Local 111 y 112. Primer piso del shopping center. New Frank y Loción. La perfumería que faltaba en Barranquilla. Se va a cobrar. Señoras y señores. Llegamos a los 8 minutos. A ver quién le pega. Elvis Perlaza. Punta derecha. Pierna. Iden. Señoras y señores. 8 minutos. 0 por 0 el marcador. Tomando carrera. Cobró. La bola cae. Hay un rechazo. La va recuperando otra vez el poderoso de la capital de la montaña. Balón para Mosquera. La pierde. La está buscando Junior por el costado derecho. Por intermedio de día. Se corre allá. Saca de paso uno. Saca de paso otro. La pierde. Recupera el Deportivo Independiente Medellín. Balón para él mismo. Queda. La pelota le pegó en la tibia. Se juega la raya lateral. Se va cobrando para San Huesa. San Huesa la pisa. Más San Huesa. Juega atrás San Huesa con Harlan. Harlan la va tocando hacia el costado izquierdo del terreno. Donde aparece por ese sector Fuentes. Fuentes con la pelota. La tira para Harlan. Peligro centro. Se acuesta David González. Se acuesta David González. Se lleva la pelota. Se salva el poderoso. Minuto nueve. Giancarlo Rico. Daniel Pérez. Comentan en Benco. Apareció Harlan. Sector izquierdo. Intentando atravesar esa pelota. Donde estaba Teo Gutiérrez y Luis Díaz. Pero bien estaba el cancermelo. El rockero para ahí. Intervene bien. Y te aparece la pelota. Otra más del Junior. Que ya empieza a tener presencia en la ofensiva. Con Harlan Barrera. Que sirve como el enganche. Como el creador. Y con Teo que se está moviendo. Y Luis Díaz allá en el frente de ataque. Don Braulio. Y por supuesto la salida de este jugador al que hacemos referencia. Marlon Piedraíta. Que siempre está constantemente subiendo y colaborando en la parte productiva. Informa Centro Mayorista Surti Tiendas Galván. Donde todo es más barato. Juguetería. Cacharrería. Fantasía. Cosméticos. Blusas. Camisetas. Droguería. Centro Mayorista Surti Tiendas Galván. Calle 32. Número 42 de 40. También puede entrar por la carrera. 43. Número 32. 37. Centro Mayorista Surti Tiendas Galván. La falta la va a cobrar. Harlan Barrera. 10 minutos. Cero Junior. Solo el poderoso. Se impulsa Harlan. Toma carrera Harlan Barrera. Ahí estamos viendo a Díaz buscando el frentazo. Teófilo Gutiérrez. Se cobró la pelota. Cae. Hay un rechazo. Recupera el cuadro deportivo independiente Medellín. Oiga. Mire, vea. Esto es por cortesía de Óptica Buenavista de la Costa. Carrera 44. 40. 28. Local B. Y carrera 44. 43. 12. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. El doctor Ricardo Crespo Durango es el gerente de Óptica Buenavista de la Costa. Distribuidora Gómez. Distribuimos al por mayor y al de tal. Ropa y tela. Calle 32. Número 41. 46. Donde está Larkin. Antonio Cortina. William García Rafael. Las hermosísimas. Luz André y Shakira. Distribuidora Gómez del Gordo. Jorge Gómez. Rectificadora de motores. JJ del Sur. Rectificamos toda clase de motores. Carrera 25. 42. 07. Detrás de la cárcel de mujeres. Jorge Montes Padre. Jorge Montes Junior. Gabriel Montes. Jerli Montes. Angelín Montes. Jairo Montes. Les esperan. El rectificador para Harlan. Harlan va a tirar. La tocó para San Huesa. Llegó San Huesa. Se la robaron. Se equivocó David González. Se quedó en mitad de camino. Intentó salir. No salió. Se las robó Harlan. La puso en medio. Nadie pudo rematar. Aquí se ha salvado el poderoso. Otra vez el balón para Harlan. Harlan tiró. La bola se va por arriba. Peluta que se va por arriba. 11 minutos de la parte inicial. Cero Junior. Cero el poderoso. Hay que decir. O no se la esperaba San Huesa en esa jugada porque no supo definir bien. O terminar de buena manera esa jugada cuando el arquero estaba vencido y el defensa también estaba vencido. Lo cierto es que no tuvo suerte el jugador del cuadro Junior de Barranquilla. Me parece que se frena cuando el jugador, el defensa de Medín se tira para rechazar la pelota. Me parece que como que le da miedo y termina sacando la pierna. Pero es una llegada importante. Junior acumula en 12 minutos 3 llegadas importantes en la parte productiva. Era la que tenía que hacer porque Murillo, zaguero centro del poderoso, se bajó hasta casi la altura del césped para bajarla, para sacar la pelota con la cabeza. O sea que si Harlan le mete el pie, termina malogrando al zaguero centro del poderoso Giancarlo. Sí, don Braulio. Y lo bueno, don Braulio, es el partido que está haciendo hasta el momento Harlan Barrera. Pidiendo la pelota y es el que está filtrando las pelotas de gol. Es el jugador que está tomando la iniciativa y el que está poniendo a Junior a maniobrar allá en la parte productiva donde se le pide a Junior más. Distribuciones Junior, racores, pernos, soldadura, herramientas, pegantes, pito, correa. Distribuciones Junior de Jacinto Lemus. Carrera... Este es Penco, la estación de los afrodescendientes. Gracias Indaca, Industria Metalmecánica David Camargo. En la carrera calle 39, número 2561. Eduardo Camargo es el gerente de Indaca, Industria Metalmecánica. Una pelota para Díaz, la bola se va perdiendo a la final. Pegaba en el cuerpo de segura, tiro de esquina. Tiro de esquina, ve Pizzería, mi rey, para el equipo de la casa. Tiro de esquina. Se va a cobrar el tiro de esquina. Se cobró la pelota acá y un cabezazo. Llegó de atrás Luis Díaz, la pelota se va a la final. Balón que se va a la final, se salva el poderoso. Primero la cabecea Rafa Pérez. El cobro fue a dejarla. La cabecea Rafa Pérez llegó Luis Díaz. Trató de pegarle con el borde externo. No la pudo precisar. El balón se perdió por encima. Se salva el poderoso. Sí, señor. Otra más. La cuarta oportunidad. La cuarta llegada de Junior sobre el cuadro de Medellín. En esta oportunidad, primero la cabeza del jugador Pérez. Y luego el jugador Neymar Díaz no puede definir cuando tenía prácticamente que todo servido para poner a Junior arriba en el marcador. Sigue Junior haciendo muy bien las cosas Don Braulio. Rectificadora de motores JJ del Sur. Carrera 25-42-07. Detrás de la cárcel de mujeres Jorge Montes Padre, Jorge Montes Junior, Jairo Montes, Jerlis, Angelín y Brian les esperan. En rectificadora de motores JJ del Sur. Cacharrería Los Marinillos, calle 30, carrera 41 a toda la esquina. Mi Bodeguita. Mi Bodeguita, relojes y accesorios. Local 120, primer piso del Shopping Center. En Cartagena, local 6, centro comercial del Chocho. Mi Bodeguita, sueño íntimo. El sueño de vestir bien con poco dinero se hizo realidad. Sueño íntimo. Ropa interior para ellas y ellos. Sueño íntimo. Local 33 del centro comercial Florida. Sueño íntimo en Malambo. Sueño íntimo en el barrio La Paz. Electrochopping, lo mejor en electrodoméstico. Local 1, 21 y 1, 22, parte externa del Shopping Center. Ahí está Mari y Andrea. Va dominando Junior con Luis Díaz. Amaga saca por fuera, por la izquierda aparece Fuente. Fuente se la va llevando. La va tocando atrás, domina Junior de Barranquilla. Con pico, pico, levanta el centro. La bola cae, la busca Marlon Piedraíte. Estaba en posición adelantada. Minuto 15, cero Junior, solo el poderoso. Cacharrería y papelería. El imperio del hogar. Tiene todo lo que usted necesita en electrodoméstico. En juguetería, piñatería, útiles escolares. Cacharrerí, pefelería. El imperio del hogar, calle 36, número 44, 19. David Abendaño y Luis Solena están dispuestos a servirle. La mantelería. Todo en sábado, las manteles, cortinas, cubrelecho. Local 180, primer piso del Shopping Center. La mantelería. Oiga, mire, vea. Almacenes el hogar del campesino. Todo en electrodoméstico. En el paso de Bolívar, número 39, 50. Ahí está, Almacenes el hogar del campesino. Saque de banda para el poderoso. Lo va realizando Elvis Mosquera, lateral izquierdo. Va cobrando Mosquera. La pelota cae. Donde aparece Luna. Una toca al medio. Otra vez para Luna. Pica Elvis. Perlaza por la derecha. Balón para Perlaza. Perlaza con la pelota. Se corre Perlaza. Atrás la va tocando para Luna. Le madrugó bien Teo. Balón para Fuentes. Costado izquierdo del terreno. Se frena. La va dejando atrás. Donde aparece ahora sí Fuentes. La va dejando para Pico. Pico con la pelota. Gira sobre su propio eje. La juega atrás con Fuentes. Fuentes pierde terreno. Intenta salir por el callejón más difícil. La cambia arriba. Le está recuperando el poderoso. Por intermedio de Murillo. La gana Junior de Barranquilla. Balón que va quedando suelto. Sin embargo, le está ganando allá Castro. Castro cae al piso. Lo baja Marlon Piedraíta. El árbitro pita falta. Marlon Piedraíta se enfrenta al árbitro. Y el árbitro tiene la tarjeta en la mano. Sí, señor. El árbitro tiene la tarjeta en la mano. Giancarlo, minuto 17. Cero por cero el marcador. Sí, señor. Lo está llamando. Y le va a mostrar la cartulina amarilla. Por la falta que comete. Y también por la manera airada como le protesta al central. Amarilla para Marlon Piedraíta. El lateral de Junior. Y es la primera del compromiso. Y tú que no conozco de Marlon Piedraíta. Pero el que va con la mala intención es Castro. Y es el que va con la mala intención. O sea, protesta con razón Marlon Piedraíta. El árbitro no se percató. Porque el futbolista del cuadro deportivo independiente de Medellín hizo su show. Pero él fue el que fue sobre la humanidad del lateral derecho del cuadro barranquillero. Así es. Es la primera del compromiso. Es la primera que muestra el juez de línea. Al hombre Junior Marlon Piedraíta, número 20. Hasta el momento el lateral que más tiene salida en el Junior. Porque Fuentes aún no se proyecta al ataque, don Braulio. Sí, señor. Una invitación de su restaurante donde Rita. Para comer, comer, comer en casa. En el segundo piso del Centro Comercial Galería Real. En el tercer piso del Hotel Monaco Real. En el Paso de Bolívar con la carrera 40. Teléfono 311-659-74-83. Restaurante donde Rita. Celu Shopping tiene celulares y accesorios. Celu Shopping distribuye el celular. Local 123, parte externa del Shopping Center por la carrera 44. Entre calles 33 y 34. Rectificadora GR. Servimos, no competimos. Rectificamos toda clase de motores. Estamos en la cordialidad. Calle 42, número 24. 42. Ahí está nada más ni nada menos que Gabriel Monte. Y Rafael Manarré. Una pelota que va sacando bien Fuentes por el costado izquierdo del terreno. La busca Luna. Llega primero Fuentes. Le pega Luna. Ahora se va la raya lateral. El saque de banda, mis amigos. Confavorece al onceno de la ciudad de Barranquilla. Minuto 18. Va a cobrar Fuentes. Señoras y señores. Venecia Hotel Disco Bar. Aira condicionado. Pista bailable. Licores nacionales e importado. Venecia Hotel Disco Bar. Calle 44, número 3930. Venecia Hotel Disco Bar. Este es Bencos. La estación de los afrodescendientes. Una invitación de lechonería. Compáez Choncho. Lechona talibense. Broster, el pollo como usted lo quiere. Voy con esa noticia porque ahora va Marlon Piedadita. Se le acerca a Teo que está en posición adelantada. La va tocando para Teo. La bola se va perdiendo a la raya lateral. La pelota se fue a la raya lateral. Oye, mire, vea. Restaurante. Compáez Choncho. Tiene lechona talibense. Pollo, labraster, tamales, sándwich. Nos encontramos en la carrera 43, número 4069. Teléfono 310, 353, anote 310, 357, 70, 02. Compáez Choncho. La lechonería que faltaba en Barranquilla. 20 de julio, carrera 43, número 4069. Balón para Cano, peligro. Cano tiró. Viera la saca. Viera la envía a la final. Tiro de esquina de Pizzería, mi rey. Para el equipo, mi lancito. Tiro de esquina de Pizzería, mi rey. Se va a cobrar. Señoras y señores, damas y caballeros. Ollentes de Bengos, ya estamos sobre los 20 minutos. Cero por cero el marcador. A ver quién le pega en el poderoso. Señoras y señores, llegamos al minuto 20. Se cobró. La bola cae. Abierto, segundo palo. Ahí está Fuentes rechazando. La bola va quedando para un contrario. La gana el poderoso. Parece que la jugada está viva. Va saliendo Mario Sebastián Viera. Se va llevando la espérica. Va a sacar Mario Sebastián Viera. Restaurante y panadería. Rincón Montañero. Abre sus puertas todos los días a las 6 de la mañana. Carrera 43, 32, 23. Teléfono 3, 70, 6, 2, 26. Juan Carlos Aramillo es el gerente de su restaurante y panadería. Rincón Montañero. Una pelota que va ganando el Deportivo Independiente Medellín. Partido que está cero por cero. Se fue en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Domina Junior de Barranquilla. Una pelota al medio. ¿Dónde está Fabián Sangüesa? Sangüesa para Marlon. Piedra ahí. Se corre por el andar de izquierdo derecho. Corte de las 18 yardas. Atrás para Sangüesa. Sangüesa para Marlon. Marlon para Harlan. Tiene perfil. Va a tirar. Va a tirar. La cambió hacia el costado izquierdo del terreno. La bola iba muy fuerte. Y se va perdiendo a la última línea. No pasa nada. Cero por cero el marcador. Hoy ya. Mire, vea. Electro Edward le repara el televisor. El equipo. Electro Edward le repara el DVD. Estamos en la calle 75. Número 21B121. Teléfono 308. 891. 1555. Electro Edward. Eduardo Villa es el ingeniero electrónico. Este es Bencos. La estación de los afrodescendientes. Gracias a Selman. Que tiene celulares y accesorios. Selman. Local A208. Primer piso del shopping center. Loraine Olivo Bustos es la gerente. Llegamos al minuto 22. 22 minutos. Pelota para Fabián Sangüesa. La pisa. La esconde. La protege. Le can dos hombres. Atrás para Marlon. Piedraíta. Marlon Piedraíta. Más atrás para que le vaya ganando el cartagenero Pérez. Y Pérez lo va dejando para Jonathan Gómez. Sale con balón dominado. Este para Pico. Pico con la pelota. Por la izquierda está Fuentes. Fuentes se la va llevando. Se corre Fuentes. La deja al medio para Jarlan Barrera. Más levanta al centro. Llega Teo. Estaba adelantado. Es la tercera. Debajo de una bonga. Esperando la pelota Teo. Daniel Pérez. Giancarlo Rico. Comenta. Minuto 22. Cero. Junior cero. El poderoso. Y hay que decir que esta es la tercera vez que el jugador Teo Gutiérrez ha estado en posición ilícita. Y la segunda que le menciona Olepita, el juez de línea. Pero ojo. Junior está desincronizado en la parte delantera. Ya no es asocio. Como era en los partidos anteriores. Luis Díaz y Teo Gutiérrez. De pronto, digamos, el efecto Romelio Martínez tiene algo que ver. Tiene que moverse más. Yo creo que tiene que moverse más en el frente de ataque. No estar siempre pegado. Porque por eso es que va a terminar siempre en posición adelantada. También hay que hacer énfasis en la parte posterior en Junior. Porque cuando sale el ataque, a veces deja espacios que sabe aprovechar el Deportivo Independiente Medellín. O usted, Dombralo, ¿veía más cómoda Junior jugando en el Romelio? Bueno, lo que pasa es que el Romelio tiene un veneno misterioso que nadie entiende. Por eso yo le voy a justiciar el infierno. Junior se crece y los pequeños se asustan. El rival se asusta. Junior en el Romelio ya estaría ganando mínimo dos goles por cero. Debería ser lo contrario. Junior en el Metropolitano crecerse más. Porque es un estadio grande, es un estadio más amplio. Y que, bueno, es la casa. Es la que ha sido la casa en estos últimos años. Bueno, la verdad es que usted tiene razón. Pero esa lógica no se ha presentado nunca. Junior no ha sido un equipo imbatible en el Estadio Metropolitano. Pero sí en el Romelio. Vea, Dombralo, vuelvo a reiterar. Junior tiene que tener mucho cuidado en la parte posterior. En el subsistema defensivo. Cuando intenta salir a veces deja espacios. Anteriormente, hace unos instantes, la jugada que salvó Viera. Una jugada importante. Una llegada del cuadro Medellín. El jugador Jonathan Gómez que vuelve a la nómina titular. Se va al ataque. Y tarda en regresar. Y por ahí le filtran una pelota. Que por poco termina el Medellín convirtiendo el primero de la noche. Sí, señor. Oiga, Taller Santiago. Metal mecánica en general. Torno, taladro, prensa hidráulica y soldadura. Taller Santiago de Celso. Santiago Navas, calle 38, número 26, 22. Taller Santiago. Informamos por cortesía de Perfumería Roma. Tiro de esquina que va cobrando el poderoso. La bola cae cerca al punto penal. Hay un cabezazo bien colocado. Mario Sebastián Viera controla sin complicaciones. Va a sacar Mario Sebastián Viera. Señoras y señores. Llegamos al minuto 24. Perfumería Roma local 96 del Shopping Center. Distribuidora Gómez. Distribuimos al por mayor y al de tal. Ropa y telas, calle 32, número 41, 46. Donde está Barquín. Antonio Cortina, William García Rafael. Las hermosísimas Luz, André y Shakira. Odominando el cuadro barranquillero. Señoras y señores. Balón para Jonathan Gómez. La juega atrás para Fuente. Fuente para Jonathan Gómez. Este la va entregando al medio de la cancha donde está Pico. Y Pico para Rafa Pérez. Rafa Pérez para Pico. Pico con la pelota. Se corre Leonardo Pico. Territorio propio. Ingresa a campo contrario. La cruza para Luis Díaz. Este se va apoyando atrás en Lucho Narváez. Lucho Narváez para Fabián Zambuesa. En un de la marca de un hombre. Se va Zambuesa. Más Zambuesa. Zambuesa troca posición con Teófilo Gutiérrez. Va cerrando el mismo Quera. La toca al medio de la cancha para Andrés Ricaurte. Este la pierde con Fabián Zambuesa. La esconde con su cuerpo. Atrás para Harlan. Harlan Barrera se la va llevando. La cubre Harlan busca Superville. Le quedó contrapié. La tocó para Zambuesa. Zambuesa con la pelota. Más Zambuesa. Amaga Zambuesa. Buelo de las 18 yardas. Llega al fondo. Centró. Segundo palo. La bola cae. La pelota va quedando. Para que buscando el Miss Perlaza. La saca Rafa de piso el Miss Perlaza. Distribuciones Junior. Tiene racores. Pernos, soldaduras, herramientas. Ofrecemos partes eléctricas. Tenemos correas. Tenemos pito. Distribuciones Junior de Jacinto Lemus. Carrera 24. Número 37. 52. En el barrio Montes está Distribuciones Junior. Este es Bencos. La estación de los afrodescendientes. La que no les falla el deporte. 99.7. Ahí está Castro. Carlos Castro. Marcado por Marlon Piedra. Ita. Minuto 26. Oiga. Mira, vea. Celu Shopping. Tiene celulares y accesorios. De las mejores marcas. Local 123. Parte externa del Shopping Center. Por la carrera 44. Entre calles 33 y 34. Vaya. Hace el U Shopping. Y conozca allí a Dairo. Va dominando a Andrés Ricaurte. La abre por la raya. El poderoso con Elvis Perlaza. Más atrás el balón para Murillo. Murillo se la va llevando. Se la acerca. Segura. La va tocando por el otro morocho. Que segura. El balón al medio de la cancha. La bola la va buscando Luna. Luna para Murillo. Murillo para Elvis Perlaza. Se ve Elvis Perlaza. Perlaza con la pelota. Perlaza con el balón. La va tocando el medio de la cancha. Donde está Caicedo. Juan Fernando se voltea. Juan Fernando para Ricaurte. Ricaurte para Luna. Y Luna para el buscando el mismo que era. Mosquera con la pelota. Otra vez la tocó para Andrés Ricaurte. Más atrás para el mismo que era. Mosquera es marcado por Fabián Sangüesa. Lo saca de paso. La va tocando para Castro. Castro la deja en medio de la cancha. Anticipa bien Junior de Barranquilla. Pelota larga para Díaz. Solo. Le salió el arquero. Le eludió. Tiró. Gol. 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 ¡Gol de un pueblo llamado Junior! ¡Gol, gol, gol de Neymar! ¡El Neymar del Junior! ¡Neymar Díaz! Harlan se voltea, gira sobre su propio eje, pasa entre línea, pica Díaz, le sale el arquero González. Lo elude y con la frialdad de un cirujano plástico, con un zurdazo a ras de piso, vence la resistencia del Milancito, del poderoso de la capital de la montaña. ¡Otro gol de Neymar Díaz! ¡Junior 1, Medellín 0, Medellín 0, Junior 1! ¡Minuto 28 por cortesía de Calzado Bucaramanga! ¡Escucho a Aniel Pérez y a Giancarlo Rico! Esta es la genialidad y los pases que no quiere dejar ir Junior de Barranquilla. ¡Qué inteligencia tiene Harlan Barrera para filtrar esa pelota! Y bien como la reaccionó y como la acogió y como definió Luis Díaz para marcar así el primero del cuadro Junior de Barranquilla. En la altura del minuto 28 gana bien y gana muy bien el cuadro Junior de Barranquilla. Y cuando Medellín intentaba nuevamente adueñarse de la pelota, cuando le estaba manejando el balón, aparece la genialidad de Harlan Barrera. Y ahora entiendo por qué se le subieron los humos, Don Broly, por qué está pidiendo tanto dinero. ¡Qué pasesote! Y acaba de poner Harlan a Neymar Díaz. Y este, que ya lo conocemos, cuando le salió David González, lo elude. ¿Con qué capacidad, con qué frialdad elude el jugador Neymar Díaz a David González? Y la manda a guardar al fondo de la red. Para que Junior de arriba se vaya 1 por 0. Minuto 29 gana Junior al Deportivo Independiente de Medellín, narra Braulio Cimarra. A nombre de Granero Chimana, el que más barato da. Rancho Víveres Carne Fría, carrera 43, número 32, 45. Granero Chimana, Diego Zuluaga es el gerente. Señoras y señores, Cacharriba Pelería, el imperio del hogar, donde está David Vendaño. Y Luzalena, calle 36, número 44, 19. Cacharriba Pelería, el imperio del hogar. Este es Benco, gracias a Calzado Bucaramanga, una empresa que le camina a Colombia. Calzado Bucaramanga, diferencia tu paso al andar. Electrochopping, celulares. Electrochopping tiene electrodoméstico local, 1,21. 1,22, parte externa del shopping center por la carrera 44. Entre calles 33 y 34, vaya Electrochopping. Y conozca a la linda Mari. Locura, punto rojo, todo a 5.000. Gorra, relojes, Cacharriba. Carrera 44, número 35, 31. Locura, punto rojo, todo a 5.000. Balón para el Luis Mosquera, domina el poderoso, gana Junior, un gol por cero. La juega para Castro, se va corriendo Castro, la va dejando al medio de la cancha. Balón cruzado para el Luis Perlaza, se va corriendo el Luis Perlaza, se va metiendo con la pelota. Cierra bien Junior con Fuentes. La bola se va a la raya lateral. El saque de banda es a favor del Milancito. Gana Junior, un gol por cero. Informa Bencos, la estación de los afrodescendientes. La que no le falla el deporte. 99.7 FM Estéreo, Bencos tu emisora. Bencos la estación de todos, Bencos la que manda en tu corazón. Sigue el poderoso carburando, buscando el empate. Andrés Ricaurte tiró. La bola se pierde, la final. Minuto 31, 1 por cero. Gana Junior, pierde el poderoso. Gracias a Electro Edward, que le repara el televisor, le repara el equipo de sonido. El DVD, calle 75, número 21B121. Teléfono 308, 91, 19.55. Electro Edward, ¿dónde está? El técnico Eduardo Villa, ingeniero electrónico. Hoy ya mire, vea. Minuto 31, 1 por cero. Gana Junior de Barranquilla. Pierde el poderoso. Gracias al centro comercial Galerías El Hueco. Carrera 44, calle 36. Antiguas oficinas de los seguros sociales. El servicio de costado lo va a hacer el cartagenero Elvis Perlaza. Número 3 en su espalda. Va cobrando para Juan Fernando Caicedo. Caicedo con la pelota. La va tocando al medio de la cancha. Se la vuelve en el lugar de la marca un hombre. Le están haciendo allí un cierre. El árbitro no pita nada. Palón al medio para Narváez. Narváez para Harlan. Harlan para Marlon. Piedraíta. Le madruga ya Leonardo Castro. La va jugando hacia el costado izquierdo para Mosquera. Este para Leo Castro. Centró buscando allí a Germán Cano. Bien cerrando Junior de Barranquilla. Va cerrando Jonathan Gómez. La saca de media vuelta. Recupera Murillo. Del cuadro Milancito. La cambia por la raya. El Medellín ataca. El centro viene. Segundo palo. El rechazo de Marlon Piedraíta. La bola se va perdiendo. A la final. Tiro de esquina de Pizzería. Mi rey para el poderoso. Tiro de esquina de Pizzería. Mi rey. Tiro de esquina de Pizzería. Mi rey. Embran Escalda. Se informa que va a cobrar el Milancito. Tomando carrera. Va a cobrar allá el número 10 del Medellín. Andrés Ricaurte. Punto izquierda. Cobró. La bola cae. Punto penal. Y un cabezazo. La sacan los muchachos de Junior. Un disparo. El marco. Los del Medellín reclaman una pena máxima que no existió. Solamente en la imaginación. Elvis Perlaza la va ganando. Cambia de frente. Saca de paso uno. Lo engancharon. Calle al piso. El árbitro pita falta. Oiga, Embran Escalda. Reparación y venta de Embrages de todo tipo. Rectificamos volantas. Y empastamos discos de Embrages. Calle 38. Número 35. 34. Embrages Calda. Javier Ortiz Rueda. Es el gerente. Selman tiene celulares. Y accesorio de las mejores marcas. Selman local a 208. Primer piso del Shopping Center. Lorraine Bustos. Lorraine Olivo Bustos es la gerente de Selman. Oiga, mire, vea. 33 minutos. Uno por cero. Gana Junior. Se va a cobrar la falta. Daniel Pérez. Giancarlo Rico. Ustedes tienen la palabra. Y ojo que se ha acercado demasiado el cuadro independiente de Medellín. En busca de conseguir el empate. Minuto 33. Y una falta peligrosa a favor del cuadro Dingo. Se va a cobrar. Mis estimados amigos y amigas. Hoy en Tebenco va a pegarle Andrés Ricaurte. Número 10 del Poderoso. Cobró la bola acá. Y un cabezazo. Viera la encontró. Se la encontró Viera. Germán Cano. A dos metros. La peina. Viene en el sitio exacto. Conjura el peligro. Giancarlo Rico comenta. Está dando Junior muchas ventajas por la vía aérea. Cada que le levantan el balón es un cabezazo seguro de los delanteros del Medellín. Así que Junior tiene que mejorar esa parte. Tener mucho cuidado. Porque como dice Daniel. Medellín tiene la pelota y está presionando. Y se volcó al ataque en busca. En procura de igualar el partido. Y la jugada que reclamaban como pena máxima. Una pelota que le pega a Rafael Pérez. El jugador está con las manos muy bien pegadas al cuerpo. Y no era falta. No era mano como lo pedían los jugadores de Independiente Medellín. 35 minutos. 1 por 0 gana Junior. Neymar Díaz. Marcó el tanto del cuadro barranquillero. Lechonería. Compáy Choncho. Tiene la lechona tolimense. Tiene el pollo de la bróster. Los tamales. El sándwich. Si usted organiza una fiesta. No se ponga a repartir. Ni que pudicito con gaseosa. Ahora se reparte el lechona tolimense. La lechona tolimense. Está en Barranquilla. En compáy Choncho. Carrera 43, número 40, 69. Domicilio por el 310. 357, 70, 02. Distributora Gómez. Distribuimos al por mayor y al de tal. Ropa y tela. Las telas para vestir sobre medida. La ropa para estar bien presentado. Distributora Gómez. Calle 32, número 41, 46. Donde está Barranquilla. Antonio Cortina. William García Rafael. Las hermosísimas. Luz André y Shakira. Distributora Gómez del Gordo. Jorge Gómez. La mantelería. Todo en mantelé local. A 180 primer piso del shopping center. La mantelería. Este es Bencos. La estación de los afrodescendientes. Gracias a Venecia. Hotel Disco Bar. Calle 44, número 3930. Daniel. Oiga, don Braulio. Recordemos que hoy es el día de la familia juniorista. Hoy los hinchas ingresaban al estadio a todas las tribunas con una boleta cuyo valor es de 25.000 pesos. Y los abonados podían llevar a un acompañante. Pero si nota usted, la gente hizo caso omiso porque el estadio está prácticamente vacío. Pregunto, el partido, los partidos que Junior disputó en el Romelio fue un lleno total. Pero la gente como que no le gusta venir. La distancia, la distancia, la seguridad. Y la facilidad del transporte también. Todo, todo. Eso influye mucho. Bueno, pues. Bueno. Mañana es un día importante. Vamos a saber si en Colombia nos interesa que los pelos se mueran de hambre, que se robe la plata o no. Vamos a ver. Mañana. ¿Usted va a votar? Mañana. Voy a ser el primero. A las 5 de la mañana estoy haciendo cola para votar. Vamos a ver si este pueblo tiene sensibilidad. Vamos a saber si este pueblo quiere seguir apoyando a la rata, a los corruptos. Vamos a ver si este pueblo quiere a su pueblo. Balón que va ganando Junior con Teofilo Gutiérrez. Atrás para que vaya ganando Marlon. Este para Teo. Teoteto jugar con Marlon. La busca Fabián Zambuesa. El árbitro Pita Falda a favor del poderoso. Oiga, mírame a Perfumería. New Frank Ilusión. Tiene las más finas fragancias en perfumes nacionales e importados. New Frank Ilusión con el regalo de Amor y Amistad. Somos importadores. Vendemos al por mayor y al de tal. Le surtimos su negocio. New Frank Ilusión. Las más finas fragancias. Los más finos perfumes. Precio directo. Somos importadores. No tenemos intermediario. Local 111 y 112. Primer piso del Shopping Center. Teléfono 335-9172. Domina el poderoso con David González. Óptica Buenavista de la Costa. Carrera 44-4028. Local B. Y Carrera 44-43-12. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. El doctor Ricardo Crespo Durango es el gerente. Una bola que va ganando el equipo poderoso. El Milancito de la capital del departamento de Antioquia. A lo que se va llevando Murillo. Murillo la va cambiando. Larga arriba para el mismo. Quera. Centro va recuperando el equipo de la ciudad de Barranquilla. Un balón al vacío. Donde está Neymar Díaz. Camina el crack. Píntame crack. Pasta de crack. La juega atrás con Pico. Pico para Harlan. Harlan la va entregando para Teo. Más atrás el balón. Porque lo va buscando allá Pico. Cambia de frente. Al medio la tocó. Otra vez para Teo Filo Gutiérrez. Avanzando Teo. La deja para Fabián Zambuesa. Para Narvaez. Nada más la va cambiando para Marlon Piedraíta. Se corre Marlon Piedraíta. La va tirando larga el vacío para Fabián Zambuesa. Zambuesa lo cargó. Segura. Lo empujó. Segura. El árbitro dice que esto es tiro de esquina o falta. Vamos a ver. Me pareció falta mi estimado Daniel Pérez. Giancarlo Rico. 38 minutos. Gana Junior. Un gol por ser. Sí. Con la mano derecha le empuja. Cae el jugador de Junior. Pero al momento de salir también le pega el mismo Zambuesa. Pero lo desplazó. Me parece que pitó la falta Daniel. Sí señor. Restaurante y manadería Rincón Montañero. Abre sus puertas todos los días a las 6 de la mañana. En la carrera 43-32-23. Teléfono 3-70-6-2-26. Juan Carlos Jaramillo es el gerente. Incorpórate. Red de aliados del batallón de policía militar número 2. Más información. Batallón Paraíso. Teléfono 3-21-4-30-53-36. Oficina de Inteligencia Militar. Se pitó la falta. Va a cobrar Harlan. Va a cobrar Harlan Barrera. Jugada peligrosa cerquita del área. Vamos a ver muy atento el arquero David González. En esta jugada 10-39. Gana Junior un gol por cero. A un metro y piquito de las 16-50. Franja derecha con pierna zurda. El zamario Harlan Barrera. Tomando carrera el sobrino del pibe. Dos hombres en la barrera del equipo. Milancito que pierde un gol por cero. Cobró. Intentó meterla desde ese ángulo. Se fue por arriba. Oiga. Punto frío los hermanos. En la carrera 39. Anote carrera 39. Número 32-41. Teléfono 3-10-701-9704. Ahí está el Villabenítez. Y el cantautor Gustavo Molina. En punto frío los hermanos. Este es Bencos. La estación de los afrodescendientes. La que no les falle el deporte. Gracias al centro comercial Galerías El Hueco. Carrera 44 calle 36. Antiguas oficinas de los seguros sociales. También por cortesía de Calzado Bucaramanga. Que tiene el mejor calzado. Los mejores precios. Calzado Bucaramanga. Diferencia. Tu paso al andar. A María. Don Braulio para Jesús David Murillo. En el cuadro de la visita. Oiga. Mira, vea. Sueño íntimo. El sueño de vestir bien con poco dinero. Se hizo realidad. Sueño íntimo. Local 33 del Centro Comercial Florida. Sueño íntimo. Estamos en Marambo y en el barrio La Paz. Sueño íntimo. Este es Bencos. La estación de los afrodescendientes. La que no les falle el deporte. Minuto 40. Junior de Barranquilla. Está venciendo al poderoso. Un gol por cero. Rectificadora de motores. JJ del Sur. Rectificamos toda la clase de motores. Carrera 25 42 07. Detrás de la cárcel de mujeres. Jorge Montes Padre. Jorge Montes Junior. Jairo Montes. Brian Angelín. Y Jerry se desespera en el rectificador de motores. JJ del Sur. Domina el poderoso. La va ganando por la punta izquierda. El mismo que era. La deja en medio. Rechaza bien Pico. Le va quedando a Fuentes. Se la va llevando Fuentes. Se voltea el morochito. La toca atrás para Rafa Pérez. Rafa Pérez en medio de la cancha. Para que va ganando Pico. Pico con el balón. La reparte bien para Harlan Barrera. Harlan Barrera intenta filtrarle. Queda Fabián Zambuesa. Este para Teo. Va llegando segura. Este para Murillo. Murillo va dejando en medio de la cancha. Donde aparece Andrés Ricaurte. Y Elvis Perlaza. La toca atrás para David González. El más grande. Le pega fuerte con la pierna derecha. Balón que cae sobre la cabeza de Andrés Ricaurte. Le está recuperando Junior de Barranquilla. Con Marlon Piedraíta. Piedraíta con la pelota. Informa Cacharrería a los Marinillos. Calle 30. Carrera 41 a toda la esquina. Cacharrería a los Marinillos. Balón que va ganando Junior con Jonathan Gómez. La entrega más Rafael Pérez. Se la va robando el poderoso. Balón para Ricaurte. Ricaurte para el Miss Perlaza. Perlaza va a tirar. Tiró. La bola se va por arriba. Le pegó con mucha fuerza. Saque de meta para Junior. Te escucho Daniel. Te escucho Giancarlo. Minuto 42. Uno por cero gana Junior. Después del minuto 28. Que fue el minuto donde Luis Díaz abrió el marcador. Junior no ha sido el mismo independiente. Medellín se le ha venido arriba al cuadro Junior de Barranquilla. Tanto así que estaba muy cerquita de convertir el empate. Pero ojo, Junior no debe dar ventaja. Porque un equipo como el de Díaz en cualquier momento te puede sorprender. Granero Chimaná. El que más barato da. Carrera 43. 32. 45. Teléfono 379. 22. 70. 379. 26. 70. Granero Chimaná. Diego Zuluaga es el gerente. Restaurante donde Rita para comer, comer en casa. En el segundo piso del Centro Comercial Galería Real. En el tercer piso del Hotel Monaco Real. Teléfono 311. 659. 74. 83. Rita, Karen y Kelly les esperan en su restaurante donde Rita. Una pelota que va ganando el poderoso. El partido está uno por cero. Minuto 43. 43 minutos. Todo por cortesía. Señora, sí, señores. Damas y caballeros de Mi Bodeguita. Relojes y accesorios. Prendas en Murano. Acero, oro, golfo y plata. Mi Bodeguita. Tiene el regalo para el amor de la amistad. Local 120. Primer piso del Shopping Center. Local 6 del Centro Comercial del Chocho. En la ciudad de Cartagena. Ese es Mi Bodeguita. Señora, sí, señores. Distribuciones Junior. Tiene pernos racores. Distribuciones Junior. Tiene herramientas. Tiene pito. Tenemos correa. Partes eléctricas. Estamos en la carrera 24, 37, 52. Jacinto Lemus es el gerente de Distribuciones Junior. Caja de Cambio. Inversiones Darío. Deán el Darío Palomino. Pasó de Bolívar. 43, 101. Caja de Cambio. Inversiones Darío. Minuto 43. Rumbo al 44. Junior derrota al Milancito. El Poderoso. Un gol por cero. Información de Rectificadora de Motores. GR. Servimos. No competimos. Rectificamos motores. Dísel, agas y agasolina. Estamos en la calle 42, número 24, 42. Cordialidad. Teléfono 321-893-68-32. Gabriel Monti y Rafael Macarré les esperan. El Rectificador de Motores. El Rectificador de Motores. GR. Oiga, mire, vea. Taller Santiago. Metal Mecánica en general. Torno, taladro, prensa hidráulica y soldadura. Taller Santiago de Celso. Santiago Navasca. Taller 38, número 26, 22. Taller Santiago. Domina Harlan. La va tocando para Pico. Pico para Fuentes. Fuentes con la pelota. Anderibel izquierdo. Parte superior de su televisor. Balón retrasado. La va dominando Junior por Pico. Pico retrocede para Rafa Pérez. Rafa Pérez para Pico. Pico al medio de la cancha. Donde está Narváez. Se movió un hombre de Junior. Lo bajaron. El árbitro no lo dice. Absolutamente nada. Recupera Rafa Pérez. Fuentes asiste. Fuentes con la pelota. La deja al medio. Se la va llevando Díaz. La cruzó. Estaba en posición adelantada el hombre de Junior. Teófilo Gutiérrez. Harlan Barrera. No pita. Dice el árbitro que no pasa absolutamente nada. Minuto 45. 45 minutos. 1 por 0 gana Junior. Taller Santiago. Metalmecánica en general. Torno, taladro, prensa hidráulica y soldadura. Taller Santiago de Celso. Santiago Navasca. Calle 38, número 26, 22. Taller Santiago. Estaremos hasta el minuto 46. Faltan 40 segundos nada más. 40 segundos. Gana Junior por la mínima diferencia. Pierde el Milancito en el Metropolitano. Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Informa calzado. Bucaramanga diferencia. Tu paso al andar. Pelota que se va llevando Junior con Narváez. La intenta filtrarla. La pone mal. Recupera el poderoso con Luna. La va cambiando para Andrés Ricaurte. La mete al vacío. Cierra bien Junior con Rafa Pérez. La va complementando el cuadro Barranquillero. Por intermedio allá de Teófilo Gutiérrez. La va metiendo por la franja derecha para Zambuesa. Zambuesa con la pelota. Zambuesa para Teófilo. La mata con la izquierda. La maneja con la derecha. Juega atrás Teófilo con Narváez. Este más atrás. ¿Dónde está Jonathan Gómez? Jonathan Gómez para Rafa Pérez. Rafa Pérez para Jonathan Gómez. Cuando el árbitro dice que el primer tiempo es historia. Señoras y señores, damas y caballeros. Hoy en Tebenco. La estación de los afrodescendientes. Gracias a New Frank y Loción. Donde usted encuentra las más finas fragancias en perfumería nacional e importada. Ha finalizado el primer tiempo. New Frank y Loción. Local 111 y 112. Primer piso del shopping center. Uno por cero. Junior derrota al poderoso. Una jugada genial. Una genialidad de Harlan Barrera. Media vuelta. La tira entre líneas para Neymar Díaz. Y este define como los crocs antes dejó tirado en el piso al más grande. David González de pierna zurda. Vence la resistencia del poderoso. Uno por cero gana Junior. Los equipos se van al descanso. Vamos a escuchar los mensajes de Pizzeria Mi Rey y Calzado Bucaramanga. Y después estarán nuestros analistas. Daniel Pérez y Giancarlo Rico comentando lo acontecido en estos 45 minutos donde Junior se va al descanso. Venciendo por la mínima diferencia al poderoso deportivo independiente Medellín. Pizzeria Mi Rey con la ricura en pizzas, hamburguesas, perros, sal y papas, chuzos, mazorcas y todas las delicias a tu gusto. Pizzeria Mi Rey en Carrera 23, número 70C93. Domicilios al tres sesenta y cinco veinticinco treinta y nueve. Pizzeria Mi Rey, el sabor a tu gusto. Vecina, pasé por Calzado Bucaramanga y se nota una locura total. Ah, vecina, es que usted no sabe. En Calzado Bucaramanga están de festival con precios locos y descuentos sorprendentes. Sí, a Calzado Bucaramanga llegó el festival de precios locos. Con descuentos sorprendentes. Calzado Bucaramanga, diferente. Calzado Bucaramanga, moda, calidad y economía. Puede cancelar sus compras con la tarjeta de familias en acción. Hemos llegado al final de los primeros cuarenta y cinco minutos de este compromiso correspondiente por la fecha seis del fútbol profesional colombiano entre el cuadro Juve de Barranquilla que gana un gol por cero minuto veintiocho a ver el marcador Luis Díaz, que hay más herida, como le dicen. El jugador de Juve de Barranquilla es que ya el gol de otro del cuadro barranquillero. Ah, lleva así los cinco goles. Vamos a confirmar esos cinco, seis goles. Seis goles el señor Luis Díaz que ha marcado, digamos, en casi todas las presentaciones del local del cuadro Juve de Barranquilla. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió durante esos primeros cuarenta y cinco minutos. Un junior que comenzó, digamos, como local intentando llegar a Luis Pórtico defendido por David González pero sin mucha claridad. Poco a poco después, como se lo fue permitiendo el mismo equipo independiente de Medellín, fue consiguiendo poco a poco acercarse hasta que llegó el minuto veintiocho. Una genialidad de un hombre que ha sido, digamos, como es que ha estado de boca en boca en los últimos quince días se puede decir como Harlan Barrera, que la recesiona, se voltea. Mira Luis Díaz y la pone ahí como con la mano. Luis Díaz lo único que tiene que hacer es sacarse bien la marca del señor David González. Díjalo en el camino. Hay que decir que ya le he visto dos o tres goles así parecidos como le ha marcado hoy a David González el señor Luis Díaz para marcar y encajar el primer en el cuadro de Juve de Barranquilla. Luego en el minuto veintiocho, no sé, para lo que estén escuchando hay que decirles que Junior bajó los humos. Es que decirlo, bajó los humos, se relajó, se puede decir, porque independiente de Medellín o también hay que darle virtual rival, digamos, se puso cero y comenzó a buscar o a trabajar lo que sería el gol del empate. Y yo creo que poco a poco fue, digamos, complicando al cuadro de Juve de Barranquilla. Tanto así que tuvo varias pelotas de peligro que fueron muy bien, digamos, intervenidas por el señor Sebastián Viera. Mario Sebastián Viera es el capitán y el arquero titular del cuadro de Juve de Barranquilla que ha estado finito, digamos, en las jugadas que lo han puesto, digamos, a trabajar en su área, en la portería. Junior, digamos, ha tenido también la posibilidad de marcar el segundo y también una cosa muy importante, hay que hablar de lo fuera del lugar que ha tenido Junior de Barranquilla. Hombre muy importante como el señor Teófilo Gutiérrez, le he contado cuatro. Cuatro y tres se las han pitado. Cuatro le ha tenido el señor Teófilo Gutiérrez posiciones ilícitas y tres se las ha sacionado en la línea. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque son jugadas donde está la desconcentración de los jugadores, don Pablo. Permítame saludar a Boris Pérez, fiel oyente de Bencos, especialmente de las transmisiones. Don Boris Pérez, siga usted en la sintonía de la estación de los afrodescendientes. Hay saluditos para Iván Manuel Pérez Enrico que está en sintonía. Dice salud para Maribel, también para Cindy Arrieta, para Ciney Reyes Reyes que dice el mejor narrador del mundo y de Hispana América. Está en Benco. También para Tatiana Huelvas que dice en sintonía total. Y saluditos para su sobrino que se encuentra en cumpleaños. También está reportando la sintonía de los 99.7. Y ya para terminar está el señor Vega Wilson desde Cartagena. Dice 100% conectado a Benco 99.7. Estamos ahí con Giancarlos para que nos dé. O antes vamos a repasar lo que es la fecha número 6 del fútbol profesional colombiano. Diferentes resultados que se han desarrollado desde el día del viernes hasta hoy, sábado. Estamos cerrando la fecha del día sábado. O más bien la fecha, porque mañana hay que decir, no habrá competición. Todos sabemos las votaciones que hay mañana en Colombia. La equidad por su parte 1 por 0 derrotó al cuadro Huila. Sigue imbatible el cuadro de la equidad líder absoluto del fútbol colombiano. Atlético Nacional por su parte 3 goles a 2. Alianza Petrolera. Leones 1, Envigado 1. El cuadro Independiente Santa Fe por su parte empató 1 a 1 en el estadio El Campín ante el cuadro Bucaramanga. Río Negro por su parte derrotó 2 por 0 el Deportivo Cali. América de Cali. Ibea cayó 2 goles a 0 en el estadio Pascual Guerrero ante el cuadro de los Millonarios. Once Caldas 3, Boyacá Chico 1 y Junior, que es el compromiso que por ahora está cerrando la fecha. Pierre gana un gol por 0 ante el cuadro Independiente Medellín. Los partidos que se jugarán el próximo 27, o sea el día lunes, serán partidotas que recibe a Jaguares y Deportes Tolíban, actual campeón, se enfrentará al cuadro Deportivo Pasto y Alcarnos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por su información. Bueno, ya para redondear lo que usted ha dicho, usted fue muy claro en decir lo que se ha visto en el gramado del Metropolitano en los primeros 45 minutos. Hemos visto un Medellín que no vino a esconderse en la ciudad de Barranquilla. Sabemos que este es un equipo que no presenta ese estilo de ir a competir, de pronto echándose atrás, dejando que el rival juegue. No, Medellín también vino a hacer su fútbol, Medellín también vino a complicar a Junior y de hecho lo ha intentado. Medellín ha tenido la pelota, Medellín ha tenido la posición del balón, ha complicado a Junior en varias oportunidades, Junior ha dado ventajas en el fútbol aéreo y cuando Junior se ha ido al ataque también, en muchas, en diversas ocasiones, pues ha quedado mal parado y ha dejado espacios que ha aprovechado Medellín, pero no con contundencia. Por su parte, Junior ha mostrado del medio campo hacia arriba un fútbol productivo destacando lo que hace Harlan Barrera. Pues se había dicho de todo el problema que ha tenido con las directivas del plantel, que no quería seguir en la institución, que exigía un poco más dinero para continuar con el equipo y como no he llegado a un acuerdo, tenía la intención de irse, pues hoy ha demostrado de que de verdad está valiendo lo que está cobrando, lo que está pidiendo, porque el partido que ha hecho Harlan Barrera ha sido muy, pero muy excelente. Es un jugador que se ha echado al equipo al hombro y eso es lo que se le pide a un 10. Es el jugador que filtra la pelota, es el jugador que saca al equipo de medio campo hacia arriba cuando Pico Narváez tiene la pelota, se la entregan a Harlan y él es el encargado de repartirla, de buscar a Teo, de buscar a Luis Díaz. Me parece que Teo no está en el partido, no lo veo aún a Teo Gutiérrez. Tiene que aparecer Teófilo Gutiérrez porque todos sabemos de sus condiciones, porque sabemos que es un jugador que cuando está entupado, el equipo tiene un funcionamiento al 101%. Entonces te va a aparecer Teófilo Gutiérrez. Muy importante lo que está haciendo Luis Díaz. Ya sabemos que es un goleador y en este campeonato se cruzó la meta de demostrarlo y hoy por hoy es el goleador del equipo barranquero. Lleva una racha de goles impresionante. Luis Díaz, la manera como se pasea por ese carril, la facilidad que tiene para eludir al rival y esa visión, esa capacidad futbolística que tiene para poder driblar, para poder de pronto gambetear o en el caso de definir en instantes, en momentos como la jugada del gol ante David González que sale a achicarle pero este con una gran capacidad lo elude, lo dribla y pone el primero del partido. Me parece que si Junior aprieta un poco más puede marcar un segundo y por qué no un tercer gol porque en los primeros 45 minutos le he contado unas 5 aproximaciones, unas 5 llegadas manifiestas de gol importante ante un Medellín que, reitero, no se vino a esconder. Está haciendo su trabajo pero lo que hace Junior, que es el dueño de la casa, que conoce el patio, también es muy bueno lo que está haciendo el equipo Tiburón. Vamos a ir con la tabla de posiciones del rentado nacional, pero antes le mando un saludo de parte al detective Edith Traizia, Dombrán Luzimarra, que está en sintonía de Benco, 99.7. Vea, en la equidad, 18 unidades, líder absoluto del cuadro de rentado nacional del juego colombiano. Vamos a escalar con su victoria ante Boyaquechico, llega a 16 puntos en la segunda casilla. Tercer o tercera posición para el cuadro Junior Barranquilla con 3 unidades, con esta victoria parcial ante el cuadro Independiente Medellín Nacional por su parte. Vea, suma, vamos a decirle, suma 4, 11 unidades en el puesto número 4. Río Negro, puesto 5, también 11 unidades de Portes Tolima. Hace 10 unidades, se ubica en la casilla 6, Independiente Medellín, puesto 7, 10 unidades también. Millonario, que en su victoria, en su visita al cuadro de la América, hace 10 unidades, se ubica en la casilla número 8, Deportivo Cali, que perdió 9 puntos, en la casilla 9, con 9 unidades. Alianza Petrolera, con 9 puntos, se ubica en la casilla número 10, Independiente Santa Fe, puesto 7, con el puesto 11, y Jaguars de Córdoba, en el puesto 12, está tan solo con 5 unidades. Más abajo, se encuentra el cuadro Boyacá, Chico, con 5 unidades, se ubica en la casilla 13, Bucaramanga, puesto 14, con 5 puntos, América de Cali, que nada que despega, que muy pronto cuando tenga el profesor Pecoso Castro, esperemos que despegue un poco el cuadro americano. Vea, se ubica en la casilla 15, con tan solo 5 unidades. De ahí para abajo está el puesto 16, Deportivo Pasto, con 4 unidades, Patriotas, el puesto 17, con 3 unidades, Envigado, 3 puntos, puesto 18, Huila, el puesto 19, con tan solo 2 unidades, y en el puesto número 20, se encuentra Leones, de la Ciudad de Bogotá, con tan solo 1 unidad. Esta es la tabla de posiciones, de rentado nacional, y la próxima fecha, de Giancarlo, que será la fecha número 7, tendrá lo siguiente, el compromiso, Boyacá recibirá la equidad, el Huila recibe a Leones, Millonario, por supuesto, recibe a Río Negro, Envigado recibirá al Deportes Tolima, Alianza Petrolero recibirá a América de Cali, El Deportivo Pasto recibirá la visita del cuadro Independiente Santa Fe, El cuadro Bucaramanga recibirá a Patriotas, Independiente Medellín recibirá a Unce Caldas, Jaguare de Montería recibirá al cuadro Atlético Nacional, Y el cuadro Deportivo Cali recibe la visita del cuadro Junior Barranquilla. Muy bien Daniel, interesante el próximo partido del Junior, Ante el cuadro, el Deportivo Cali, ante el equipo azucarero, para seguir también probando Cómo es el funcionamiento, cómo es lo que puede hacer Junior de visitante, Porque recordemos que esto también es importante, En el andamías del equipo, en lo que este cuadro quiere hacer para conseguir el título. Así es Giancarlo, son las 9 con 2 minutos, Ya estamos a la espera del segundo tiempo, Los últimos 45 minutos que ustedes viven a través de los 99.7 de Bengos FM, Este era la estación de los afrodescendientes que siempre viven a minuto a minuto estos acontecimientos deportivos. Oiga, ya para cerrar el comentario, ¿Qué le ha parecido el partido de Jonathan Gómez? Bueno, teniendo en cuenta lo de Jonathan Gómez, Que fue una lesión, digamos, fuertísima, Una lesión que, para estar jugando como está jugando, Para mí, me sorprende, Porque es un jugador que no viene teniendo ritmo, Viene ya casi más de un año sin jugar, Digamos, Junior ya hace casi un año se colgó campeón de la Copa Colombia, Y ahí ya Jonathan Gómez estaba lesionado, Yo creo que lo que ha hecho Jonathan Gómez de momento es aceptable, Teniendo en cuenta que no tiene ningún ritmo de competencia, Y teniendo en cuenta la lesión que ha tenido, Una lesión de rodilla, Que fue parecida a lo que suyo Rama del Falcao, Y también Iván Vélez, Lo de Falcao sí, obviamente, El tiempo fue menor, Obviamente, no se puede comparar la tensión que ha tenido Falcao en Europa, Como la que tienen los jugadores colombianos, Pero para destacar y resaltar muy bien el comportamiento de Jonathan Gómez, Un central que juega en las dos posiciones, Tanto lateral como central, Y lo estaba haciendo bien, Estaba haciendo, digamos, unos jugadores para mostrarse, O tener en cuenta para ser titular cuando llegó la elección, Y para mí Jonathan Gómez hoy ha tenido una excelente presentación. Es un jugador bastante disciplinado, Y eso, pues, ha hecho de que su regreso no pase desapercibido, Eso ha hecho que su regreso no sea de pronto como que se sienta, De que el jugador tuvo una para de casi un año, Y, bueno, su disciplina, su eficiencia ha hecho de que hoy lo que ha mostrado Sea bastante aceptable. La verdad, lo he visto, lo he visto haciendo muy bien partido, De pronto, en algunas salidas, Ha perdido la posición, Ha dejado de pronto algunos espacios, Pero creo que es un jugador que viene regresando, Viene haciendo las cosas, Viene trabajando bien de la mano del médico, Y del preparador físico del junior, Y yo creo que si Julio Abelino Comesaña le sigue dando minutos, Va a ser una buena dupla con Rafael Pérez. Es un buen jugador este Jonathan Gómez, Y yo sé que lo va a seguir demostrando con el pasar de los partidos. Ya se encuentran los equipos en el terreno para los segundos 45 minutos, En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Hoy poca asistencia, Poca asistencia en el Metropolitano, A pesar de que hoy es el día de la familia juniorista, Y que la boleta tiene un costo, Un valor de 25 mil pesos para todas las localidades, Norte, Sur, Oriental, Occidental, Todos pagaban igual, Y los abonados iban con un acompañante, El referee ya se encuentra, Está preparado, Mira su cronómetro, Va a dar el pitazo inicial para los segundos 45 minutos, Y aquí en Bencos, El que mejor narra, Braulio Zimarra. Muy bien, muchas gracias Dancarlo, Va a arrancar la parte complementaria, Junior derrota al poderoso, Un gol por cero, Tanto marcado por Neymar Díaz, Segundo tiempo, Segundo tiempo, Una pelota larga, Que va cortando la saga de Junior, Con pico la va reventando, Señora y señores, Lucho Narváez, La mata Teófilo Gutiérrez, Balón que va ganando por la punta derecha, Otra vez Teó, Teófilo con el balón, La juega atrás, Pelota para Marlon, Marlon se la va llevando, La deja al medio para Lucho Narváez, Narváez con la pelota, Se voltea Lucho Narváez, Se le va acercando allá, Un hombre sin embargo juega atrás, Con Rafa Pérez, Rafa Pérez para Fuente, Fuente con el balón, Arras de piso, La tira arriba, Recupera el mirancito, Balón que se le escapa, A Elvis Perlaza, Se va a la raya lateral, Óptica Buenavista de la Costa, Carrera 44, 40, 28, Local B, Y Carrera 44, 43, 12, Aceptamos tarjeta de crédito y débito, El doctor Ricardo Crespo Durango, Es el gerente de Óptica Buenavista de la Costa, Va dominando Junior de Barranquilla, Con Narváez, Narváez la va tocando para Harlan Barrera, Se mete Harlan Barrera, Por la raya aparece Neymar Díaz, Se va, El antipodista se entró, Para Harlan la mata, Harlan amagó, Saca uno, Tiró, La sacó David González, La sacó David González, El fantástico Harlan Barrera, No se puede ir de Barranquilla, Harlan, Tiro de esquina, De Pizzería mi rey, Tiro de esquina, De Pizzería mi rey, Es el número 7, Es el tercero que levanta el cuadro Junior de Barranquilla, Izquierda, Pierna, Irén, Harlan Barrera tomando carrera, Va cobrando Harlan Barrera, Pelota, Se levanta, Le está buscando Junior, Con Marlon Piedraíta, El árbitro está pitando falta, El árbitro está pitando falta, A favor del cuadro, Mirancito, Embragues Caldas, Reparación y venta de embragues, De todo tipo, Estamos en la calle 38, Número 35, 34, Javier Ortiz Ruedes, El gerente, Selman, Tiene celulares y accesorios, Vendemos al por mayor y al de tal, Local 208, Primer piso del shopping center, La linda, Loraina, Olivo Bustos, Es la gerente de Selman, Pelota que va ganando Junior con Neymar, La juega atrás para Pico, Pico para Harlan, Ahora la va tratando de cruzar, Donde está Teófilo Gutiérrez, Aparece la marca allá de Murillo, La va jugando en medio de la cancha, Donde está Luna, La mete, Larga el vacío, La corta, Muy bien, Allá Junior de Barranquilla, Por intermedio allá de Jonathan Gómez, Pelota que va sacando rápidamente, El arquero para Jonathan Gómez, Este para Fuentes, Fuentes para Rafael Pérez, Pérez con la pelota, La metiendo larga, Pegó en el cuerpo allá de un hombre de Junior, Se va a la raya lateral, Se le escapaba a Luis Neymar Díaz, Servicio de costado, Que va a ser el Milancito por intermedio del Luis Perlaza, Perlaza para Murillo, Murillo con la pelota, Al medio de la cancha para Luna, Luna la entrega mal, Se la va robando Junior de Barranquilla, El árbitro dijo, A ver que piensa el árbitro, Pitó a favor del Poderoso, Pitó a favor del Poderoso, Oiga, Estamos por cortesía del Centro Comercial Galerías El Hueco, Carrera 44, Calle 36, Antiguas Oficinas de los Seguros Sociales, En el segundo piso tenemos los restaurantes, Para que usted se alimente bien, Con pantalla gigante, Centro Comercial Galerías El Hueco, Carrera 44, Calle 36, Antiguas Oficinas de los Seguros Sociales, Adominando, Julián Anchico, La va tocando atrás, Donde aparece Murillo, Murillo con la pelota, Murillo con el balón, La cruza para Luis Perlaza, Perlaza se frena, Busca por dentro Luis Perlaza, La toca otra vez, Para que la busque Andrés Ricaurte, Andrés Ricaurte intenta filtrarla, Bien la corta, Junior con Rafa Pérez, Rafa Pérez, Lo va dejando para Pico, Pico para Harlan, Harlan para Pico, Leonardo Pico gira sobre su propio eje, Levanta la cabeza, La cruza para Neymar Díaz, El Hueco de la marca de un hombre, Qué categoría, Qué crack, Juega con Harlan, Ahora la va tirando al vacío, Estaba en posición adelantada Neymar Díaz, Por eso no picaba la pelota, Se va perdiendo, El balón pertenece al poderoso, Indaca, Industria Metalmecánica, David Cabargo, En la calle 39, Número 2561, Eduardo Cabargo es el gerente de Indaca, Distribuidora Gómez, Distribuimos al por mayor y al de tal, Ropa y telas, Calle 32, Número 41, 46, Donde está Darkin, Antonio Cortina, William García, Rafael, Las hermosísimas, Luz, André y Shakira, Distribuidora Gómez del Gordo, Jorge Gómez presenta el comentario, De Daniel Pérez y de Ancarlo Rico, Cinco minutos de la parte complementaria, Esto está, Cero para el poderoso, Uno para Junior, Vamos rumbo al minuto cinco, Usted lo ha dicho, Cinco minutos han jugado, De momento Junior sigue todavía ganando un gol por cero, Independiente Medellín, Con la necesidad de salir a buscarle el gol del empate, Al cuadro Junior de Barranquilla, Cuando ataca el cuadro, Independiente Medellín, Perlaza para Caicedo, Juan Fernando se la va llevando, La cubre con el cuerpo, Busca por donde atrás para Junior, Anchico, Centro, Bien Junior de Barranquilla, La va sacando, Señora, Señora, Jonathan Gómez, La va complementando, Pico, Pico lo va cruzando, Le pegó un contrario, Que es Anchico, Le está recuperando por la punta izquierda, El mismo que era, La gana Junior de Barranquilla, Conteó Filó Gutiérrez, Le madrugaron, Sin embargo, Allí estaba Arlon Pieraí, El árbitro pita, La espalda a favor del poderoso, Dice el árbitro que es a favor de Junior, Cache arriba, Pelería, El Imperio del Hogar, Tiene vajillas, Cristalería, Sillas, Plásticas, Tenemos licuadora, Tenemos plancha, Tenemos nevera, Tenemos botellero, Tenemos lavadora, Tenemos piñatería, Útiles escolares, Material de oficina, Cache arriba, Pelería, El Imperio del Hogar, En la calle 36, Número 44, 19, David Amedaño y Luz Helena, Les esperan en el Imperio del Hogar, Este es el minuto 6, 6 minutos, Una bola larga, Ataca el poderoso, Ataca, Señora, Sí, Señores, Se acuesta Mario Sebastián Viera, La bola pegó en el palo, La pelota pegó en el palo, Se salvó Junior, Se salvó Junior, Milagrosamente, Viera estaba vencido, La bola pegó en el palo, Tenemos la suerte del equipo ganador, Daniel Pérez, Yancarlo Rico, Comentan, Minuto 6, Parte complementaria, Por la mínima diferencia, Junior está venciendo al Milancito, Yo creo que dos veces en dos partidos, No le puede pasar la misma al cuadro Junior de Barranquilla, Esta vez casi, Le sucede lo mismo, Pero no por complicidad, Sino también por descuido, También todo de la zona defensiva, También del arquero, Mario Sebastián Viera, Si no es por el palo de hombrero, Estuviéramos cantando el gol del empate, Pero a esto se expone Junior, Porque le está cediendo la pelota al cuadro del Medellín, Medellín inicia los segundos 45 minutos, Como inició los primeros, Con el balón, Con la pelota al piso, Y con proyección al ataque, Don Braulio, Ataca Germán Cano, Cierra bien Junior de Barranquilla, Con Fuentes, La toque para Rafa Pérez, Rafa Pérez con la bola, De pierna zurda, Le pega mal, Recupera a Julián Anchico para el poderoso, Va cerrando, La saga del cuadro Barranquillero, A ver que dice el árbitro, Ahí está Leonardo Castro protestando, Oiga, Mira, Vea, Restaurante y paradería, Rincón Montañero, Abre sus puertas todos los días a las 6 de la mañana, Estamos en la carrera 43, Número 32, 23, Teléfono 370, 6226, Restaurante y paradería, Rincón Montañero, Juan Carlos Aramillo, Es el gerente, Incorpórate, Red de Aliado del Batallón de Policía Militar, Número 2, Más información, Batallón Paraíso, Teléfono 321-430-3553, Oficina de Inteligencia Militar, Oiga, Señora, Sí, Señora, Locura, Punto Rojo, Todo a 5.000, Cacharrería en general, Gorras, Plástico, Juguetería, Papelería, Relojes, Estamos en la carrera 44, Número 35, 331, Locura, Punto Rojo, Todo a 5.000, Taller Santiago, Metal Mecánica en general, Torno, Taladro, Prensa Hidráulica y Soldadura, Taller Santiago, Don Celso Santiago Navas, Calle 38, Número 26, 22, Taller Santiago, Una pelota que va cortando el Mirancito con Luis Perlaza, Ahora se va perdiendo la raya lateral, Estamos sobre el minuto 8, 1 por 0, Lo ganar a Junior, Pierde el Mirancito, Va a cobrar Fuentes de la punta izquierda, Fuentes va retrocediendo el balón, Donde está Jonathan Gómez, Este la toca para Pico, Pico con la pelota, Bomba central del terreno, La va tirando para Fabián Sangüesa, Se quita la marca de un hombre, Cae al piso, El árbitro muy cerca, Pita la infracción, A favor del equipo, Tiburón, Embrague, Escalda, Reparación y venta de Embragues de todo tipo, Estamos en la calle 38, Número 35, 34, Javier Ortiz Ruedes, El gerente de Embragues Caldas, Este es Benco, Gracias a bombas y repuestos del Caribe, Va a reparación de bombas y botellas hidráulicas, Bombas y repuestos del Caribe, De Pedro de los Reyes, Carrera 38, Número 39, 43, Minuto 9, 9 minutos, 1 por 0, Gana Junior, Pierde el Mirancito, Marlon Piedraíta, La va tocando, Se la vuelve a Marlon Piedraíta, Punta derecha, Juega con Fabián Sangüesa, Este para Marlon Piedraíta, Intenta la pared, Levanta, Centro, Sale David González, Se lanza, Rechaza David González, Complementa segura, Agarra Junior con Narváez, La va sacando el Mirancito, Le va a quedar un contrario que este ofilo Gutiérrez, La va cambiando el medio, La era Neymar Díaz, La deja para Harlan, Harlan con la pelota, Lo enreda, Sacó a uno, La cruzó para Teo, La mató con el pecho, Estaba en posición adelantada, Una jugada de fantasía, Para Teo la mata con el pecho, Iba a fusilar David González, Pero tenía, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, Estaba ilícito, A ver, 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 Estaba en línea, No, No estaba adelantado, La palabra estaba legal, Vea, Porque usted puede tener la cabeza adelantada, Pero siempre y cuando los pies estén en línea, Usted no está en posición adelantada, Se equivocó el pecho, Sale está habilitado, Cuando la toma está en fuera de lugar, O sea, El árbitro se equivocó, Minuto 54, Una jugada donde se equivocó, El juez de línea, Que para mí, Puede haber terminado en otra, Digamos, Circunstancia, Para el cuadro, El juez de Barranquilla, Cuando tenga el cuadro independiente, Medellín, Minuto 55, Otro sigue, Uno por cero, Grande Junior, Leonardo Castro con la bola, La juega para Fernando Caicedo, El uno, Saca uno, Saca otro, Bien, La corta Rafa Pérez, Está recuperando, Cano, La cambia para Anchico, Le pega muy mal, Anchico, La bola se cruza, Larga arriba, Está buscando Leo Castro, Se perdía, A la última línea, Hoy, Yamira Bea, Electro Shopping, Lo mejor en Electro Doméstico, Local, 1.21 y 1.22, Parte externa del Shopping Center, Entre calles 33 y 34, Valle Electro Shopping, Y conozca Mari, De la linda Andrea, Calzado Bucaramanga, Tiene el mejor calzado, Los mejores precios, Vendemos al por mayor y al de tal, El calzado para ella, El calzado para él, No tiene calzado Bucaramanga, Venecia Hotel Disco Bar, A cualquier hora del día o de la noche, Esperamos en Venecia Hotel Disco Bar, Licones Nacionales, Importado, Pista Bailable, La mejor música, Estamos en la calle 44, Número 39, 30, Venecia Hotel Disco Bar, Minuto 11, 11 minutos, Uno por cero, Jogar a Junior, Pierde el poderoso, Giancarlos Rico, Comenta en Bencos, Muy bien, Don Braulio, Minuto 56, En este momento, Junior derrota uno por cero, Al cuadro de la visita, Aunque Junior tiene que procurar, Marcar un segundo gol, Porque todos sabemos que Medellín, Medellín es un equipo peligroso, Y que tiene la pelota, Y que se está mostrando en el frente de ataque, Y eso sería contraproducente, Contraproducente, Cano para Anchico, Se acerca el poderoso, La juega atrás, Para Andrés Ricaurte, Andrés Ricaurte para Luis Perlaza, Que viga por la derecha, Se corre Luis Perlaza, Amaga, Saca uno Luis Perlaza, Busca, Centro, Para Juan Fernando, La mata de media vuelta, Quemó, Cierra bien Junior, La corta Jonathan Dómez, La va cambiando para Neymar Díaz, Neymar Díaz, Marcado por Burillo, Arranca Neymar, Vamos Neymar, Mueve la cintura, Pasa por su pierna, Por encima del balón, La cruza Neymar Díaz, Para Marlon Piedadita, Que pican de nivel derecho, Extremo contrario, Se va, La centró, Bajaron a Teo, Bajaron a Teo, Protesta a Sanhuesa, Protesta a Sanhuesa, Giancarlo Rico, Minuto doce, Uno por cero, Gana el equipo de Comezaña, Si señor, Llegada de Junior, Balón que filtra, Y por allá llegaba en el segundo sector Sanhuesa, Y el jugador termina en el césped, Y pide penalti, Pide pena máxima, No lo ha mostrado Don Braulio, Pero es lo que estaba pidiendo el jugador de Junior, Con la camiseta número veinticinco, Almacena es el hogar del campesino, Todo en electrodoméstico, Paso de Bolívar, 39.50, Almacena es el hogar del campesino, Este penco, Una información que llega gracias a Perfumería Roma, Las más finas fragancias en perfumes nacionales e importado, La pelota para Cano, Cano para Caicedo, Caicedo para Cano, Cano con la pelota, A ver quién pica por la izquierda, Luis Perlaza, El mismo que era, Sierra bien Junior de Barranquilla, Con Marlon, Piedra, La despacha, La raya lateral, Saque de banda a favor del equipo, Antioqueño que pierde un gol por cero, Perfumería Roma, Tiene perfumes nacionales e importado, Locarno 26 del shopping center, Enchigo de pierna, Zurda, Tiró, Resbaló, Cayó, Va controlando la pelota, El cuadro tiburón, Balón para Neymar Díaz, Saca uno, Se voltea, Este es un verdadero crack, Pelota retrasada, Para Fuentes, Le pega, Largo, La bola cae, Está ya también Neymar Díaz, La entregó y picó en punta, Va controlando Murillo, Murillo la va dejando, Donde está Andrés Ricaurta, Este para Segura, Segura con la pelota, Arranca el Medellín con Segura, Más Segura, De pierna, Zurda, Mete balón, Largo, 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 Arriba, Va controlando Junior, Con Fuentes, Le queda un contrario, Que es Anchico, Anchico con la pelota, Y la ganchico, La cruzó para Perlaza, Elvis Perlaza, Centró bien, La marca de Junior de Barranquilla, Con Fuentes, Mete el cuerpo, No la deja salir, La pelota se va perdiendo, El arbitro Pita, A favor del poderoso, Que pierde un gol por cero, Y que busca el tanto, Que iguale el marcador, Te escucho Daniel Pérez, Minuto 14, Y el partido está para un hombre, Como Daniel Moreno, Número 11, El cuadro Junior de Barranquilla, Que es muy rápido, Y tiene mucha llegada del gol, Y también, Jonathan Ávila, También le puede decir, También para Iván Rivas, Son tres jugadores, Que pueden ingresar, Y le pueden cambiar la cara, Al cuadro Junior de Barranquilla, Informa Calzado Bucaramanga, Donde usted encuentra el mejor calzado, Los mejores precios, Calzado Bucaramanga, Diferencia, Tu paso al andar, Oiga locura, Punto rojo, Todo a 5.000, Carrera 44, 35, 31, La va ganando Neymar Díaz, Que categoría de jugador, Intenta contarse el diagonal, La va cruzando, Va rechazando Luna, La recupera Junior, Con Harlan Barrera, La abre para Marlon, Piedra, Se mete Marlon, Piedra, Tiro, Muy ancha, La bola se pierde, La final, Giancarlo Rico, Comenta, Minuto 15, 1 por 0, Gana Junior, Y señor, Cada vez que el jugador, Neymar Díaz, Toma la pelota, Es una jugada, De riesgo, Para el Medellín, Porque, El jugador, Luis Díaz, Cada vez que tiene, Propone, Es ofensivo, Es irrespetuoso, Y eso, Tiene que aprovecharlo, Más seguido, Junior, En esta se juntó muy bien, Con el jugador Marlon Piedraíta, Que siempre está picando, Por el sector derecho, Pero, A Junior, Le falta un poco más, Le falta un poco más de volumen, En la parte ofensiva, Para liquidar el partido, Don Braulio, Porque el partido, Hay que liquidarlo, Minuto 60, Y Medellín tiene la pelota, Y están dejando de referenciar, A Julián Anchico, Que se está metiendo, Se está metiendo muy seguido, A predios del equipo Tiburón, Y todos sabemos que Julián Anchico, También es un jugador, Que tiene muchísima experiencia, Minuto 61, Oiga, Distribuciones Junior, Tiene tornillería, Racones, Pernos, Soldadura, Partes eléctricas, Arandela, Tenemos, Todo lo que usted necesita, En Correas, Y Pitos, Distribuciones Junior, De Jacinto Lemus, En la carrera 24, Número 37, 52, De Distribuciones Junior, Electro, Eduard, Le repara el equipo de sonido, El televisor, El DVD, Calle 75, Número 21, B121, Domicilio, Marcando el teléfono, 300, 891, 19, 55, Eduardo Villas, El gerente, De Distribuciones Junior, Gafas y relojes, Cochero de Leonardo Cochero, Paseo de Bolívar, Local A, 203, Interior del Shopping Center, Señoras y señores, Este es Bencos, La estación de los afrodescendientes, Allí se ve una pelota, Que le pega en la mano, A Jonathan, No, Le pegó a Andrés Pérez, Andrés Pérez, Don Braulio, La pelota termina, Golpeando al jugador, Jonathan Gómez, Que viene también al cierre, Porque el otro, Defensa de Junior, Tiene los brazos pegados, Al cuerpo, Pegó en la mano, A Andrés Pérez, Pero la tenía, La tenía prácticamente, Soldada sobre su cuerpo, Por eso no fue pena, Y me parece que la de, Me parece que la de, Zambuesa, En el área de Medellín, Me parece que también hay desplazamiento, Y debía ser, O debió ser penalti, A favor de Junior, Bueno, Pero la cámara aquí, En el televisor que tenemos, En la cabina, Número 14 del Estadio Metropolitano, No registra la repetición, De esa jugada, Para ver a ciencia cierta, Si el reclamo de Zambuesa, Estaba en lo correcto, Mi estimado, Daniel Pérez, Y Giancarlo Rico, Lo cierto es que, Ya Junior debe pensar en, Digamos, Refrescar su nómina, Yo creo que eso es lo que la gente le critica, Al técnico Julio Aonino Comenzaña, Que se demora mucho con los cambios, Son tres cambios que tiene, Y tiene hombres importantes, Y determinantes, Tiene un hombre como Rivas, Que puede llegar con mucho peligro, Tiene un hombre como Morelos, Daniel Morelos, Que se ha mostrado, Y cada vez que ingresa, Hace peligro, En los rivales, Y yo creo que se está demorando, O se viene, O siempre se ha demorado, El técnico Julio Aonino Comenzaña, Que creo que se lo descuentan, Los cambios de su sueldo, Porque no lo hace, Yo creo que ya es tiempo, De darle, El ingreso a Víctor Cantillo, No está, No está, No está convocado, Una vez se demoró tanto, Que puso, Al rompecorazones, Faltando un segundo, Por eso, Yo siempre he dicho, Pareciera que lejeran, Por cada cambio que hago, Te descuento tanto de tu sueldo, Por eso no hace tantos cambios, Los años no pasan en Valde, Tiene un pensamiento ya bastante lerdo, Julio, Balón para Perlaza, Se frena el cartazón, Perlaza le quedó en la mocha, Con la derecha, La cruza para Andrés Ricaurte, La cambia por la punta izquierda, Domina Germán Cano, Busca por donde, La va a tocar para Juan Fernando Caicedo, Caicedo con la pelota, Amaga, Sale de la parte congestionada, Saca por fuera, Mete la pierna, Ya un hombre de Junior, Se trata de Yoratan Gómez, La bola se va perdiendo a la final, Pegaba en el cuerpo de Caicedo, Despacho de Beta Libre, A favor del equipo Tiburón, Distribuidor, Ahora nos distribuimos, Al por mayor y al de tal, Ropa y Tera, Calle 32, Número 41, 46, Donde está Barking, Antonio Cortina, William García, Rafael, Las hermosísimas Luz, Sandra y Shakira, Oiga, Punto frío los hermanos, Tienen la cerveza, La gaseosa, El agua y el hielo, Carrera 39, Número 32, 41, Teléfono 310, 701, 97, 04, Punto frío los hermanos, Elvio Benítez, Y mi compadre, El cantautor Gustavo Molina, Son los propietarios, Minuto 19, Señoras y señores, Julio Benito Cabezaña, Le va a dar chance, Al Rivas, Se arriba, Rivas, Le decía, Le necesitaba, Daniel Moreno, Vamos allá, Vamos a, Moreno, Moreno, Y también se prepara el número 28, Larry Angulo, En cuadro independiente, Medellín, Está en la línea, Esperando o dándoles indicaciones, Para ingresar a la altura del número 64, Y ahora, Sea quien sea, Que ingrese a refrescar, La nómina del cuadro barranquillero, Una pelota que va cortando, Junior de Barranquilla, Con Narváez, Le va quedando la pelota, Pico, Pico se la va llevando, Se corre Pico, Nadie pica por la derecha, La controla Elvis Mosquera, La juega atrás con Murillo, Murillo la va tocando, Para Luna, Luna con el 8 en la espalda, La va tocando para Andrés, Ricaurte, Andrés Ricaurte, La tiró para Elvis Perlaza, La cambia para Cano, Este para Caicedo, Caicedo la aló, Marcar Arváez, Lo derriba el árbitro, Pita falta, Celu Shopping tiene celulares, De las mejores marcas, Celu Shopping tiene accesorios, Somos importadores local, 1.23, Parte externo del shopping center, Por la carrera 44, Entre calles 33 y 34, En Celu Shopping, Distribuimos el celular de la marca azul, Se va a San Huesa, Y va a entrar, El Moreno, Daniel Morelos, Es un jugador que tiene muchísimas condiciones, Es muy rápido, Tiene muy buena pegada, Y tiene presencia, Así que le da la entrada, Para que trate de hacer el trabajo que inició San Huesa, Tiro libre, 30 metros de salto, Va a cobrar, Ricaurte, También está Cano, El disparo es frontal, Puede pegarle un derecho o un zurdo, Ricaurte es zurdo, Cano es derecho, Cano es colombiano, Cano es argentino, Ricaurte es colombiano, Minuto 66, A ver quién le pega, Si hay laboratorio o pelota directa al barco, Cano toma suficiente impulso, Ricaurte está cerca, Se impulsa Cano, 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 La pelota se estrella en la barrera, La pelota se estrella en la barrera, La busca Ricaurte, Queda suelta, La rechaza, Muy bien allá Rafa Pérez, La va complementando Jonathan Gómez, La va ganando el poderoso, Mis estimados amigos y amigos, Una bola larga, Que rechaza la saga de Junior con Rafael Pérez, La busca Harlan, Hoy lo está buscando Neymar Díaz, La esconde Neymar Díaz, Se la va llevando de atrás, Lo engancha un hombre del poderoso, Lo engancha Luis Perlaza, Que protesta, Parece que no le están guardando ningún respeto a este árbitro, Le protestan en su cara, Y hasta lo manotean, Cacharrería y papelería, El imperio del hogar, Pugetería, Piñatería, Electrodomésticos, Nevera, Sillas, Plástica, Calle 36, Número 44, 19, Cacharrería y papelería, El imperio del hogar, David Vendaño, Luz, Acelera, Les esperan 67 minutos, Faltan 23, Sí señor, Cartulina amarilla, Para el número 13, Elvis Perlaza, Por falta, Sobre el jugador, Neymar Díaz, Le metió el pie y la mano, Y tiene el descaro de protestar, El Miss Perlaza, Aparte del trabajo que está haciendo Neymar Díaz, Por su sector, Que viene hasta la zona de volante, Se convierte en un volante de contención, Y va al ataque, Que se proyecta y se convierte en un delantero más para definir, Electro Shopping, Celulares y accesorio, Electro Shopping, Tiene lo mejor, Electro Doméstico local, 1'21 y 1'22, Parte externa del Shopping Center, Balón para Juan Fernando Caicedo, La pierde con Narváez, La va recuperando Segura, Segura para Elvis Mosquera, Mosquera para Segura, Cuatro en su espalda, Va, La toca al medio, Se equivoca, Se la va robando Pico, Pico, Se la lleva, Elude la marca de un hombre, La va cruzando por derecha, Donde está Moreno, 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 Elude a uno, Moreno saca a otro, A otro lo bajaron, El árbitro, ¿No pito? Increíble, Increíble, El árbitro estaba ahí a medio metro, Y se tragó el pito, Daniel, Tenían que quitarle la pierna, Arrancarse, Le mostrárselo en la cara, Para no pitar eso, Bueno, Se pierde una intención cara, Cuando ataca, Cuatro, El árbitro la mata con el pecho, Tiró, La metió, Pero, Otro fuera de lugar, Ese séptimo, Pero mire, Cuánto se demora, El juez de línea, Alzar la pelota, Tanto que Junior, El jugador Tío Gutiérrez, Mira al juez, Cuando él lo mira, Antes de rematar, No había alzado la banderita, Vea, Estaba adelantado, Obviamente, Pero mire, 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 Mire cuándo se demora, Vamos a referenciar el cambio, Medellín, Larry Angulo, Ingresa con el número 28, Y se retira, Julián Hanchico, Con el número 5, Ingresa, Con el 28, Angulo, Sí señor, Larry Angulo, Cuando ataca, Junior, Ataca Junior, La sacó, La sacó segura, Este pelado moreno, Es una amenaza, Y para eso lo metieron, Para tratar de liquidar, Porque Comesaña, Quiere más, Quiere liquidar el partido, Y para eso mete, A este jugador, Daniel Moreno, Que es una culebra, Que es un, Es un verdadero dolor de cabeza, Para la defensa del cuadro, De la visita, Ahora se comete, Una falta, Sobre Harlan dentro, Era falta, Pero para mí, Era más suave, Que el anterior, Y la pitó, Dentro de las 18, Y Harlan, Fue la falta, Harlan protesta, Porque pide pena, Y el árbitro pita afuera, Y Harlan le muestra, Le muestra al césped, Al, El referi, Porque, Se levanta un poco del gramado, Pero el contacto fue afuera, Fue afuera, Fue afuera, Cae dentro, La falta fue afuera, De la 16,50, Una falta muy importante, Para Junior, Puede, Digamos, Ya sentenciar esto, A la altura del minuto 70, Vamos a ver, Quien le puede cobrar, Tiene Zambuesa, Le pegaba bien, Ya salió, Ahí está este mismo, Que le comete la falta, Como es Harlan Barrera, Que ha cobrado, Y ya ha marcado, Pero lo he visto, Más serio, Viene, Viene Sebastián, Viene, Yo creo que para Sebastián, No es este tiro, Por lo que se juega, Pero es por lo que se juega, Un 1 a 0, Que está complicado, Un rival, Que también está haciendo lo suyo, Para convertir, ¿Qué tal si la bola pega en la barrera? Si pega y rechaza, Pero es que él es especialista, En esa distancia, Pero para mí, En ese sector no, Harlan es surdo, Y el disparo tiene perfil para un surdo, Sí, Sí, Es mucho más, Para viera, Pero lo que dice Daniel, También tiene, No es para Harlan la pelota, Sí, Lo que dice Daniel, También tiene mucha importancia, Porque de la pelota, Golpear en la defensa, Recordemos que los reboteadores, Los que rebotan ahí, En Medellín, Pueden también aprovechar, Y los recojamos, Juegan un papel importante, Si ahora se va a la final, Si reconozco la bola, Le va a Medellín, Y enseguida la tira, Y de hacerlo, Toma mucha confianza, El señor Viera, Impulsa Viera, Arras de piso, Gol, 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 De Viera, Vio el gol de Quintero, En el Mundial, Repitió, Y marcó como Quintero, Cifras concretas, Dos por cero, Gana Junior, Pierde el poderoso, Minuto 71, Daniel Pérez, Yancarlo Rico, Comentan, Gol, Gol de Viera, Tiro libre a los Juan Fernando, A los Juan Fernando Quintero, Así señores, Eso lo decía yo, Ese gol, La última vez que lo vi, Lo vi en el Mundial ante Japón, Juan Fernando Quintero, Ras de piso, Ahí, Brinca la barrera, Pasa por debajo, El arquero, No se espera esa pelota, Y Viera marca el segundo, Dos goles, Gana el cuadro, Yui de Barranquilla, Al minuto 72, Y gana bien, Contundente, Todo con el Sacer, Ante Medellín, Ya Carlos. A los Quintero, A los Ronaldinho, Lo cierto es que, Eh, Mario Sebastián Viera, Lo necesitaba, Y por eso lo fue a cantar, A rabiar, Lo celebró a rabiar, Todo por lo que ha venido, Eh, Lo que ha venido pasando, Mario Sebastián Viera, En el presente, Con su presente, En el cuadro tiburón, Por eso lo canta a rabiar, Pero muy inteligente, Viera, Al momento de ejecutar, Una pelota a ras de piso, Nadie se lo esperaba, La defensa, Obviamente, Brinca, Salta, Y el balón, Logra pasarse por debajo, Y se filtra, Para así marcar, El segundo, Junior, Tiene dos, Y ya con un dos, Don Braulio, Ya la cosa va cambiando, Ya la cosa se va poniendo, Un poco mejor, Como dijo el otro, Así la cosa cambia, Selman, Tiene celulares y accesorios, Y los parlantes, JBL, Selman, En el local, A 208, Primer piso, Del shopping center, La linda, Loraine, Olivo Bustos, Es la gerente, De Selman, Este es Benco, Informa Calzado Bucaramanga, Una empresa que le camina a Colombia, Calzado Bucaramanga, Diferencia, Tu paso al andar, El calzado para ella, Y el calzado para él, Lo tiene Calzado Bucaramanga, Dos por cero, Gana Junior, Pierde el miloncito, Este es Benco, La estación de los afrodescendientes, La que no le falla el deporte, Una invitación, Señoras y señores, De la mantelería, Sábanas, Manteles, Cortinas, Cubrelecho local, A 180, Primer piso del shopping center, La mantelería, Lechonería, Compay Choncho, Tiene la lechona talimense, La, Los tamales, El sándwich, El pollo, La bróster, Recuerde que, Compay Choncho, Es la lechonería, Que faltaba en Barranquilla, Carrera 43, Número 40, 69, Domicilio por el 3, 10, 3, 57, 70, 02, Lechonería, Compay Choncho, Este es Benco, Gracias, Señoras y señores, Damas y caballeros, A Venecia Hotel, Disco Bar, Aira condicionado, Licores Nacionales, E importado, Venecia Hotel, Disco Bar, Pista Bailable, Habitaciones tipo suite, En la calle 44, Número 39, 30 está, Venecia Hotel, Disco Bar, Esto es por cortesía, Mis estimados amigos, De, New Frank, Ilución, La fragancia que usted necesita, Para el regalo de amor y amistad, El perfume, La colonia, Para ella, Para ella, La tiene New Frank, Ilución, Local 111 y 112, Primer piso del shopping center, Teléfono, Anote el teléfono, 3, 35, 91, 72, New Frank, Ilución, Te escucho, Giancarlo Rico, Te escucho, Mi estimado Daniel Pérez, 15 minutos para el final, 2 por 0, Gana Junior. Y ojo, Que no puede relajarse Junior, Que este 2 a 0, Porque este es un resultado peligroso, Y engañoso, Ya faltando 15 minutos, Cuando atacaba el cuadro independiente de Medellín, Muy bien veo los centrales, Tanto Rafa Párez, Como el señor Jonathan Gómez. Oiga, Mira, Mira, Una pelota larga del Miss Perlaza, Quedó allí, Sobre la 16, Con 50, Gol de Juan Fernando Caicedo, Gol del Deportivo Independiente Medellín, Se duerme la defensa de Junior, Un error de pico, Se le entrega un contrario, Los defensas no pueden marcar, Le quedó a Caicedo a ras de piso, Vence la resistencia de Junior, La mató Cano, Se la puso a Caicedo, Y Caicedo, Ni corto, Ni perezoso, Ahí te van Dolores, Dos por uno, Gana Junior, Y ahora viene, Compadre, La angustia, Porque restan, 14 minutos, Para el final, Daniel Pérez, Giancarlo Rico, Ustedes tienen la información. Muy frágil, Junior, En la parte defensiva, En esta jugada, Juan Fernando Caicedo, Tiene todo para, Eh, Tener la pelota, Para darse, La vuelta, Y definir, En medio, De dos defensas, Del cuadro, Tiburón, Y todo eso, Lo puede hacer, Juan Fernando Caicedo, Y pone el descuento, Y esto se pone, Nuevamente, Peligroso, Don Braulio. No había acabado de decir, Que no se podía relajar, La defensa del cuadro, Y de Barranquilla, Llegó el gol de Caicedo, Eso es un mensaje de alerta, Para Junior, Que cada vez que marca, Ojo, Se relaja, Weingras, Johnny González, Sale Teo Gutiérrez. No está Teo, No estuvo Teo hoy en el partido, Es verdad, Pero creo que, Johnny González, Pues, No sé. Oígame, Restaurante y Veradería, Rincón Montañero, Abre sus puertas, Todos los días a las 6 de la mañana, Mandeja Paisa, Mini Paisa, Pollo Asado del Carbón, Carrera 43, 32, 23, Teléfono 3, 76, 226, Restaurante y Veradería, Rincón Montañero, Incorpórate, Red de Alegría del Batallón de Policía Militar, Número 2, Más información, Batallón Paraíso, Teléfono 3, 21, 4, 30, 53, 36, Oficina de Inteligencia Militar, 13 minutos para el final, Junior está venciendo, al poderoso, dos goles por uno, Óptico Buenavista de la Costa, Carrera 44, 40, 28, Local B, y Carrera 44, 43, 12, Óptico Buenavista de la Costa, Rectificadora de Motores, JJ del Sur, Rectificamos toda clase de motores, Carrera 25, Número 42, 07, detrás de la cárcel de mujeres, Jorge Montes Padre, Jorge Montes Junior, ahí está Jairo Montes, está Angelín, está Brian, está Jerlis, en Rectificadora de Motores, JJ del Sur, Carrera 25, 42, 07, detrás de la cárcel de mujeres, Cacharrería Los Marinillos, Calle 30, Carrera 41, toda la esquina, Cacharrería Los Marinillos, una pelota que va ganando, Junior con Pico, la va entregando Pico, para que va buscando allá, Moreno, Moreno es fauleado, el árbitro pita, a favor del equipo de casa, restaurante donde Rita, para comer como en casa, en el segundo piso del Centro Comercial, Galería Real, en el tercer piso del Hotel Boracos Real, en el paso de Bolívar, con la carrera 40, teléfono 311, 659, 74, 83, Rita, Karen Kikeri, les esperan en su restaurante, donde Rita, falta que va a cobrar, Marlon Piedra, 12 minutos para el final, cobrando, ahí está buscando Johnny González, hay un rechazo, por intermedio allá de segura, le está recuperando Junior, con Rafael Pérez, la baja muy bien, el cuadro barranquillero, por intermedio allá, señoras y señores, damas y caballeros, de Jonathan Gómez, la va cruzando mal, recupera el poderoso, con Larry Angulo, la cambia el medio, la gana Harlan de medio campo, tiró, retrocede a Luis de Arco, David González, controla, y saca de una, caja de cambio, inversiones Darío, profesionales del cambio, cumplimiento de monedas extranjeras, pasó de Bolívar, 43, 101, caja de cambio, inversiones Darío, Migo de Guita, relojes y accesorios, prendas en Murano, acero, oro, golf y plata, local, 120, primer piso del shopping center, Migo de Guita, local, 6, centro comercial El Chocho, en la ciudad de Cartagena, 11 minutos para el final, le está matando Johnny González, la cruza para Harlan, la cambia para Neymar, y aquí va el tercero, este para Johnny, 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 lo marca celosamente, señora, sí señores, allá Murillo se entró, sale, David González va controlando, Granero Chimana, el que más barato da, Rancho Viveres, carne fría, carrera 43, 32, 45, Diego Zuluáquez, el gerente de Granero Chimana, Domina Junior con Harlan, saque de paso uno, Harlan con la pelota, se va moviendo Harlan Barrera, la va tocando atrás, Harlan Barrera, para Narváez, Narváez, la cruza para Moreno, Moreno para Marlon, Piedraíta, se mete Marlon, Piedraíta, la tira para Moreno, Moreno se entró la bola, cae, nadie llega, la rechaza a Murillo, la complementa Luis Perlaza, la toca al medio, pero buscando allá, Andrés Ricaurte, pies en su espalda, se va Andrés Ricaurte, la va metiendo, pelota, donde está Juan Fernando Caicedo, que volantea, el autor del único tanto, el poderoso, 2 por 1, gana Junior de Barranquilla, atrás el balón para Ricaurte, Ricaurte la va cambiando, para Carlos, para Leonardo Castro, este la tira por derecha, para Elvis Perlaza, se mete Elvis Perlaza, más Elvis Perlaza, amagó, se entró, punto penal, el rechazo, le va quedando, uy, falta, falta de Cano, falta de Cano, minuto 81, Daniel, y Giancarlo Rico, comentan, 2 por 1, gana Junior, ahí está la jugada, donde le pegaba la pelota, a Cano, para ver, creo que en la mano, y también tiene, digamos, un empuje ahí, con Rafa Pérez, ve que sale el número 11, por parte del cuadro, independiente, medellín, se trata de Rivaldo Correa, y quien deja la cancha, Giancarlo, ¿quién fue? Castro, Leonardo Castro, Leonardo Castro, sí, es el jugador que abandona, el número 23, minuto 81, Junior gana, 2 con esa 1, ante Independiente, Medellín, narra, a través de Benco, 99.7, a nombre de Sueño Íntimo, el sueño de vestir bien, con poco dinero, ropa para damas, caballeros y niños, en el local 33, del centro comercial Florida, Sueño Íntimo, en Malambo, Sueño Íntimo, en La Paz, el regalo de amor y amistad, lo tiene Sueño Íntimo, señoras y señores, rectificadora de motores, GGR, servimos, no competimos, rectificamos toda clase de motores, rectificadora de motores, GGR, ¿sabe dónde estamos? En la cordialidad calle 42, número 24, 42, rectificadora GGR, una pelota que va ganando, Neymar Díaz, lo saca de carrera, Luis Perlaza, complementa a Murillo, la tira por la raya, para Cano, hace un taquito, la domina a Junior de Barranquilla, Cano hizo falta, queda resentido, allá un hombre de Junior, Jonathan Gómez, Jonathan Gómez, queda resentido, el ámbito le está sacando, tarjeta amarilla, a un hombre, del cuadro de la capital de la montaña, rectificadora GGR, en la cordialidad calle 42, número 24, 42, Rafael Mangarrés, y, el señor Gabriel Monteles espera, distribuciones Junior, tiene racones, pernos, soldadura, herramientas, partes eléctricas, correas, también tenemos, todo lo que usted necesita en Pito, Carrera 24, número 37, 52, Jacinto Lemus es el gerente, de distribuciones Junior, una pelota que va ganando Junior, con Díaz, Neymar, punto izquierda, eluda uno, le cae en tres hombres, lo cierra Perlaza, va complementando la jugada, Murillo, se apoya atrás el David González, queda una, la despacha fuerte, la bola cae sobre mitad de terreno, la corta Junior de Barranquilla, la está recuperando Luna, Luna va tocando en medio de la cancha, la gana Pico, Pico para Harlan, Harlan se voltea, se mete Harlan, más Harlan barrera, amaga, cambia de frente, atrás para Pico, Pico para Harlan, de una para Harlan barrera, no mira Junior de Barranquilla, la va cruzando por la izquierda, para Luis Díaz, se va metiendo Neymar, la marca de Perlaza, vamos Neymar, lo llama, pasa su pierna por encima del balón, sigue Neymar, amaga Neymar, sigue, qué categoría, la juega con González, la va tocando para Neymar, Neymar la tiró, la corta, bien Medellín, la va sacando allá, Angulo, ahora va quedando suelta, Luna mete la pierna, complementa a Rica Urte, la engloba, la pelota que cae, sobre el territorio de Junior, Cano la mata con el pecho, se endereza Germán Cano, por la punta izquierda, aparece señoras y señores, damas y caballeros, se trata de Correa, Correa con la pelota para Rica Urte, Rica Urte para Perlaza, y Perlaza se acerca, 40 metros, intenta filtrarla, la corta Fuente, complementa a Narváez, Narváez para Fuente, este para Harlan Barrera, Harlan Barrera se va metiendo, el uno de la marca de un hombre, saca de paso a otro, va picando, González, se corre, va a tirar, va a tirar, se lo comió, Yoni González, metía el zurdazo, la bola se va por encima de la cabaña, del arco que defiende David González, 84 minutos, era la rápida para el poderoso, por cortesía de calzado, Bucaramanga, comenta Daniel Pérez, Giancarlo Rico, cuando Johnny González, no tuvo la suficiente frialdad, para meter esa pelota, en el pórtico, del arquero, del poderoso Daniel, tenía más desespero, que digamos, tenía que mirar, hacia la derecha, venía Daniel Moreno, cruzando una persona, cruzada ahí, de pronto podía ser, más conveniente, lo cierto que remató, desviado, se ve por arriba, y se pierde la noción clara, de digamos, concretar esto, con un 3 a 0, ante el cuadro, y depende de Medellín, lo hizo todo, hizo la diagonal, picó, corrió, pero al momento de definir, uy, un zapatazo, a lo más alto, y se pierde, lo que pudo ver, lo que pudo ser el tercero, para el cuadro junior, en este momento, está Narváez, presentando molestias, el jugador número 15, y ya está en zona de traslado, el jugador Sebastián Hernández, con el número 7, sí señor, oiga, lechonería, con Páez Choncho, tiene la lechona toribense, como a usted le gusta, como a mí me gusta, además, el pollo bróster, los tamales de los anduis, carrera 43, número 40, 69, domicilio por el 310, 3, 57, 70, 02, lechonería, con Páez Choncho, para que usted se chupe los dedos, disfrutando la lechona toribense, en Barranquilla, oiga, caja de cambio, inversiones de arío, profesionales del cambio, pasó de Bolívar, 43, 101, restaurante donde Rita, para comer como en casa, en el segundo piso, del centro comercial, Galería Real, en el tercer piso, del hotel Monaco Real, en el paso de Bolívar, con la carrera 40, teléfono 3, 11, 6, 59, 74, 83, Rita, Karen y Kelly, les esperan en su restaurante, donde Rita, cacharrería Los Marinillos, calle 30, carrera 41, toda la esquina, rectificadora GR, servimos, no competimos, rectificamos toda clase de motores, estamos en la cordialidad, calle 42, número 24, 42, Gabriel Montes y Rafael Manarra, les esperan, y bodeguita, relojerías y accesorios, prendas en Murano, acero oro, golf y plata, local 120, centro comercial, shopping center en Barranquilla, mi bodeguita, local 6, centro comercial en el Chocho, en la ciudad de Cartagena, ya estamos sobre el minuto 86, óptica buena vista de la costa, carrera 44, 40, 28, local B, y carrera 44, 43, 12, Juan Fernando Caicedo con la pelota, la cruza para Cano, cierra bien Fuentes, de tres dedos, la tira larga para un contrario, que es Elvis Mosquera, Elvis Mosquera para Luna, una con la pelota, la juega atrás con Elvis Mosquera, Mosquera con la pelota, se apoya atrás en segura, la mata segura, la juega para la punta derecha, donde está Perlaza, se la va robando Harlan Barrera, va cerrando, haciendo la cobertura a Murillo, la gana, y sale con balón dominado, el sagrado centro del poderoso, la va entregando, para que va ganando allá, Andrés Ricaurte, lo baja Harlan Barrera, el árbitro Pita Falta, minuto 87, tres para el final, esto es por cortesía de la mantelería, Sábanas Manteles, Cortina, cubre el hecho, la mantelería local a 180, primer piso del shopping center, y New Frank y Lusión, donde usted encuentra la loción, el perfume para el regalo de amor y amistad, para surtir su negocio, New Frank y Lusión, somos importadores, precio directo, vendemos al por mayor y al de tal local, 111 y 112, primer piso del shopping center, Sebastián Hernández, en zona de traslado, Giancarlo Rico comenta, dos minutos y medio para el final, informa, Taller Santiago, metal mecánica en general, torno taladro, prensa hidráulica y soldadura, Taller Santiago, de Don Celso, Santiago Nova, calle 38, número 26, 22, si señor, se retira el 10, de Junior Harlan Barrera, agotado, lo dio todo, lo hizo todo, en el partido, ingresa el jugador Sebastián Hernández, Harlan se va con cartulina amarilla, y también Gabriel Fuentes, le mostraron la pálida, hace unos cuantos minutos, Don Bravo León, y recibe el aplauso del metropolitano, este hombre, Harlan Barrera, marcado con la cazaca número 10, oiga, distribuciones Junior, de Jacinto Lemus, carrera 24, número 37, 52, rectificadora de motores, JJ del Sur, carrera 25, 42, 07, detrás de la cárcel de mujeres, saque de banda, que va a ser allá, Elvis Mosquera, lateral izquierdo, del poderoso, la pone como con la mano, a lo teniente, Maya, o Alberto Maya, el que marcó el gol del empate, ante Santos de Brasil, en aquel inolvidable, 3-3, en el viejito, Romero Martínez, una pelota larga, la va controlando el poderoso, ahora se va la raya lateral, va a cobrar Sebastián Hernández, minuto y medio para el final, todo por cortesía de PIX, sería mi rey, la auténtica pizza italiana, y calzado Bucaramanga, donde usted encuentra, el calzado para el amor y la amistad, calzado Bucaramanga, va a cobrar Marlon Piedraíta, un minuto para el final, la juega atrás Marlon Piedraíta, señoras y señores, Jonathan Gómez amaga, la juega, señoras y señores, con Rafael Pérez, el cartagenero de punta y para arriba, bota eso bien lejos, le está ganando Moreno, le madruga ya Mosquera, la toca al medio para Ricaurte, Ricaurte con la pelota, la cruza para Angulo, Larry Angulo para Cano, Cano con la pelota, la va a tocar el costado izquierdo del terreno, hay un disparo violento, la bola se va por arriba, la pelota se va por arriba, cuando estaba llegando allá, señoras y señores, Larry Angulo, metiendo un zapatazo violento, no pasa nada, 30 segundos para el final, rectificadora de motores, JJ del Sur, carrera 25, 42, 07, detrás de la cárcel de mujeres, Venecia Hotel Disco Bar, donde usted encuentra licores nacionales e importado, habitaciones tipo sui, en la calle 44, número 39, 30, Venecia Hotel Disco Bar, informa, que ya estamos sobre el tiempo, minuto 90, 2 por 1, gana Junior, pierde el poderoso, una invitación, de restaurante y panadería, Rincón Montañero, que abre sus puertas, todos los días, a las 6 de la mañana, bandeja paisa, mini paisa, pollo asado, el carbón, pan calientito, a toda hora, restaurante y panadería, Rincón Montañero, carrera 43, 32, 23, teléfono, 3, 70, 6, 26, 4 minutos, va a agregar el árbitro de este compromiso, Beronta que va ganando Junior, por el costado izquierdo, con Neymar Díaz, se va corriendo Neymar Díaz, se frena Neymar Díaz, la mete al centro, donde aparece, Sanhuesa, la filtró, para Yoni González, va cerrando, el poderoso con segura, le está complementando, señores y señores, Andrés Ricaurte, la tira por derecha, la Rian Gulo, la Rian Gulo se la va llevando, a ver que dijo el árbitro, para que el partido, porque Narváez, Narváez está en malas condiciones, incorpórate, red de aliados, el batallón de policía militar, número 2, más información, batallón paraíso, teléfono 321 430, 53 36, oficina de inteligencia militar, calzado Bucaramanga, tiene el calzado para ella, el calzado para él, calzado Bucaramanga, diferencia, tu paso al andar, perfumería Roma, tiene todos los perfumes, tiene todas las fragancias, tiene todas las colonias, los mejores precios, le surtimos su negocio, vendemos al por mayor y al de tal, local 96 del shopping center, 44 3, William Cuarta informa, que se va Elvis Perlaza, ingresa a Your Ladies, Mena, sí señor, número 17, ingresa ya, faltando dos minutos ya, para ver que puede conseguir, el cuadro independiente, Medellín, ya sobre el final, este compromiso, señor Carlos, sí señor, gracias a Sueño Íntimo, donde está la ropa interior, para ella, para el Sueño Íntimo, local 33 del Centro Comercial, Florida, Sueño Íntimo, en el barrio La Paz, Sueño Íntimo, en Malambo, Centro Comercial, Galerías, El Hueco, mercancía nacionales, importada, en el segundo piso, tenemos los restaurantes, para que usted se alimenta, como Dios manda, con pantalla gigante, Centro Comercial, Galerías, El Hueco, carrera 44, calle 36, Antigua, oficina del Seguro Social, una pelota que va ganando, allá, se trata de segura, la corta la gente de Junior, la dejaron ahí cerquita, peligro, la riangulo, tiró, menos mal que le pegó, con el dedo gordo, del pie derecho, y fue un muñero, de lo contrario, esa pelota, estaba buscando etiqueta de gol, un balón por la punta derecha, la domina Moreno, dejen jugar el Moreno, vamos Moreno, mete la pierna, allá el mismo que era, la bota de la raya, lateral, saque de banda, que favorece, al equipo de Barranquilla, que gana dos goles por uno, va a regresar, allá a Narváez, va a regresar Narváez, restaurante donde Rita, para comer como en casa, en el segundo piso, del centro comercial Galería Real, en el tercer piso, lo termo de una correal, en el paso de Bolívar, con la carrera 40, teléfono 3, 11, 6, 59, 74, 83, Rita, y Kelly les esperan, en su restaurante donde Rita, taller Santiago, metal mecánica en general, torno, taladro, prensa hidráulica, y soldadura, taller Santiago, descenso Santiago, Navas calle 38, número 26, 22, 50 segundos, Larry Angulo, la va tocando en medio de la cancha, donde aparece, por ese sector Correa, Correa, la va dejando para Rica Urte, Rica Urte, para Segura, levanta el centro, el rechazo, la saga de Junio, la Jaro, que ahí se le quita, la va complementando Narváez, la está cabeceando, muy bien allá, el señor Yoli González, la abre por derecha, para Marlon Piera, este la va cruzando, para Moreno, le madrugaron, lo faulearon, el árbitro no pitó, absolutamente nada, 25 segundos, para el final, Junior, se refugia con todo, Medellín se la va llevando, por intermedio ya, de Elvis Mosquera, se entró la pelota, cae, fallaron, aquí hay un zapatazo, la bola se cruza, la busca Cano, que rota el momento, Ángel Mancano, marca Piedraíta, hace pantalla Piedraíta, la bola se va a la final, tiro de esquina, tiro de esquina, de Pich, sería mi rey, para el poderoso, tiempo cumplido, tiro de esquina, de Pich, 94 minutos, si el árbitro, deja que se combine la jugada, no debe pitar, cuando la pelota vaya cruzando, o pita antes, o que deje que la jugada termine, Calzado Bucarabán, informa que el cartagenero, Perlaza va cobrando, tiro de esquina, la bola cae, el rechazo, por intermedio allá, de la saga de Junior, pelota larga, se va Moreno, de jugar el Moreno, lo derribaron, va a finalizar el partido, agregaron un minuto más, uno más, sí señor, ¿y eso por qué? Por el cambio que se hizo, en el minuto dos, y una falta que lo cometieron, por la tensión, que se le brindaron, a Luis Narváez, el jugador número 15, del cuadro y uno de Barranquilla, distribuidor a Gómez, distribuimos, al por Bayori, al de tal, Rob Paitén, las calles 32, número 41, 46, donde está Darkin, Antonio Cortina, William García Rafael, las hermosísimas, Luz Sandra y Shakira, distribuidor a Gómez, del gordo Jorge Gómez, minuto 95, tres puntos para Junior, llegamos a 13, sí señor, terceros en la liga, estamos a cinco de la equidad, así es, lo tenemos a tiro de cañón, lo vamos a cazar, lo cazamos y lo pasamos, finalizó el partido, dos por uno, ganó Junior, muchachones, despida, que mañana voy a hacer, con la bien temprano, porque si usted no vota, es un sinvergüenza, que está apoyando a los bandidos, entonces, vamos a ver, qué sensibilidad tenemos los colombianos, mañana, si queremos que los niños se mueran de hambre, si queremos que los malos se roben la plata, si queremos que siga la violencia, por la corrupción, el hambre, la prostitución, todo lo malo, a ver, hay que votar, contra los bandidos, vamos a votar mañana, quien no vote, ya sabe, le cae, hasta mañana. bueno, nos hemos llegado ya al final, de este compromiso, a través de Benco 99.7, Junior 2, Independiente Medellín, 1, goles, de, el señor Luis Díaz, no sé señor, déjeme decirle, que, de, Mario Sebastián Viera, tiro libre, así es, siglo Quintero, del Mundial, y del descuento, para el cuadro, Independiente Medellín, de Caicedo, resultado, 2, goles a 1, un resultado, que, posiciona al cuadro, Junior Barranquilla, en la tercera, casilla, del rentado nacional, del Fútbol Profesional Colombiano, con 13 unidades, y esperando el próximo compromiso, que se jugará, en tierra, del Deportivo Cali, allá en Palma Seca, en el estadio de Palma Seca, ya no es el, Pascual Guerrero, ahora es el, para el Palma Seca, bueno, ya Carlos, Junior 2, Medellín 1, compromiso, que, se le quería enredar, de a poco, al cuadro de Barranquilla, porque sobre los últimos minutos, el cuadro Independiente Medellín, insistía, 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 en el pórtico, defendido por Mario Sebastián Viera, y casi hace pasar un susto, lo cierto que se ganó, tres puntos importantes, y Junior 1, una victoria más, en condición de local, ahora, en el estadio Metropolitano, y sin invisto, aquí en Barranquilla. Un triunfo, que, reconforta, al equipo tiburón, luego de la derrota, a domicilio, ante el Boyacá Chico, en la que, en el que dejó muchas dudas, y, también, ese, ese momento, de, ese momento de dificultad, que vivió el equipo, en torno al problema, de Harlan, y el mismo, Teo Gutiérrez, yo creo que, la victoria, reconforta, y, y es un plus, anímico, para lo que, va a seguir siendo, el trabajo, del cuadro tiburón, en lo colectivo, mostrando, un buen fútbol, hoy, mostró ese, ese fútbol, que, que queremos, de pronto, no, no la, no de la misma, de la misma manera, como lo veíamos, en el, Romelio Martínez, pero creo que, con lo que hizo, el cuadro tiburón, le alcanzó, le bastó, para derrotar, al Medellín, yo creo, que, el 2, fue corto, por lo que vi, por lo que hizo, Junior, porque, tuvo, tuvo la pelota, porque, tenía un Harlan, que hoy, estaba inspirado, y, aún, Neymar Díaz, que también, en el frente de ataque, fue un dolor de cabeza, constante, para el equipo, de la visita, entonces, muy productivo, Junior, en el frente de ataque, pero, de pronto, la parte, de la definición, también, nos costó, un poco, y, por eso, al final, el partido, termina, dos goles por uno, pasando a fugias, el cuadro tiburón, ya, en los últimos minutos, luego, del descuento, del equipo, del Medellín, pero, bueno, lo importante, fue que se ganó, lo importante, es que se, obtienen los tres puntos, y que, Junior, lo que tenga que, porque tiene, obviamente, que, reestructurar cosas, lo va a hacer, tranquilo, sabiendo de que se, obtuvo un buen resultado, y ahora, a pensar, en lo que va a ser, la visita a Cali. Bueno, hemos llegado ya, al final, 9.59, de la transmisión, de Benco, 99.7, del fútbol, profesional colombiano, vamos, nos retiramos, bajo la dirección general, de Ebrard, Luz y Marra Cañanta, la supervisión, como siempre, de Mirka y Ceduz Valle, le decimos, en una nueva ocasión, estaremos compartiendo con todos ustedes, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.